¿Quién no ama una buena historia donde el amor llega cuando menos lo esperas? A veces las mejores historias de amor comienzan con un encuentro inesperado, un malentendido o un accidente que cambia todo. En este video te llevaremos por un recorrido lleno de emociones, con 5 dramas donde el amor surgió por accidente. Así que prepárate para suspirar y sonreír mientras los protagonistas sin planearlo se ven envueltos en situaciones que los acercan de maneras que nunca imaginaron. Listo para dejarte llevar por el romance inesperado, así que sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Tú eres mi destino. Nuestro drama comienza con Chen Yashin, una humilde editora de arte que a menudo es menospreciada en su trabajo. Aunque hace todo lo posible por complacer a todos, no recibe ni las gracias por ello. Por otro lado, tenemos a nuestro protagonista principal, de nombre Wang Shiyi, un hombre rico de negocios quien es el CEO y único descendiente del grupo Shen Ye. Como es hijo único, su abuela desea que él se case y le dé muchos bisnietos para aumentar su descendencia. Pero Shiyi en realidad no le parece mal la idea de casarse. De hecho, tiene alguien en mente. Se trata de Shi Anna, una bailarina prometedora muy ambiciosa. Sin embargo, la abuela no está muy entusiasmada con ella. Después de salir de su trabajo, Yashin se consigue con su novio, quien resulta ser un patán y mujeriego. Él le pide que pasen la noche juntos, y ella se niega pues su madre le aconsejó que no podía hacer eso hasta estar casada. Él se molesta, pero ella trata de compensarlo invitándolo a un crucero. Shiyi le envía flores a Anna y la invita también a pasar unas lindas vacaciones en el crucero, y ella accede. Shiyi tenía todo planeado con el capitán del barco para celebrar una boda entre él y Anna. Sin embargo, cuando estaba ensayando en cómo pedirle matrimonio, Yashin lo ve y de repente se le cae el costoso anillo y termina en el fondo de una piscina. Yashin trata de ayudarlo y cae a la piscina, pero decidida conseguir el anillo a toda costa. Aunque casi le cuesta la vida, Shiyi saltó de inmediato para rescatarla. Ya fuera del agua, ella le devuelve el anillo y le desea que su propuesta sea exitosa. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando Anna llama a Shiyi y le dice que no va a viajar con él porque recibió una propuesta muy grande en su trabajo como bailarina. Así que ella se va a París para dedicarse de lleno a su carrera. Triste y molesto por esta situación, a Shiyi no le queda más remedio que viajar en el crucero completamente solo. Más adelante, Shiyi nota que el novio de Yashin la está engañando, así que busca la manera de que ella se dé cuenta de ello por sí misma. Así que encuentra a su novio con otra mujer en la cama. Triste por esta situación, Yashin sube a la cubierta del barco y llora. Shiyi va detrás de ella y la consuela, y también le dice que está muy triste porque su prometida se escapó. Al ver que su confianza estaba en su punto más bajo, Shiyi busca la forma de subirle el ánimo a Yashin y le ayuda a hacerse un cambio de imagen. Ella baja las escaleras luciendo despampanante y Shiyi queda simplemente impresionado. Luego, él le da el valor para que ella se enfrente a su novio y lo ponga en su lugar, así que después a él no le queda más remedio que disculparse con ella. Feliz porque se siente liberada, Yashin le da las gracias a Shiyi por todo. Pero a Shiyi se le olvidó un pequeño detalle, cancelar su evento de propuesta. Así que el capitán la ve con Yashin y se la presenta a todos como su futura esposa. Pero como Yashin está tan agradecida con Shiyi, finge que es su prometida y ambos terminan firmando su certificado de matrimonio. Sin embargo, como no saben ni pi o inglés, no tienen idea de lo que estaban firmando. A la mañana siguiente, ambos despiertan juntos en la misma cama, y cuando se dan cuenta, gritan y quedan completamente en shock. Resulta que pasó lo que tenía que pasar, pero no recuerdan porque estaban completamente borrachos. Y este es tan solo el comienzo, pues más adelante descubren que su boda falsa era en realidad legal y que se habían presentado como marido y mujer en las Bahamas. Pero como son de China, no pueden divorciarse porque su matrimonio fue en las Bahamas y tendrían que volar allí para procesar los papeles. Como saben que cometieron un grave error, Shiyi convence a Yashin de ir a las Bahamas a solicitar el divorcio. Aunque el proceso es bastante sencillo, Yashin empieza a sentirse muy mal, siente mareos y náuseas. Sí, es precisamente lo que tú y yo estamos pensando. Yashin está embarazada, lo que complica las cosas. Yashin no sabe qué hacer después de enterarse de la noticia, así que teme contárselo a Shiyi porque sabe que le traerá problemas. Sin embargo, en poco tiempo, el embarazo de Yashin se extiende como pólvora debido a un video que grabaron en el que ella vomitaba en un restaurante especializado en durian. Un blogger pensó que Yashin no podía soportar el sabor del durian o que había sido envenenada, sin saber que en realidad estaba embarazada. La abuela se entera de todo lo ocurrido y aunque se enoja de que su nieto le haya ocultado todo, después de ver el video en línea de Yashin vomitando, ella ve la expresión en su rostro y piensa que la familia de la mujer embarazada debe tener buena suerte. Así que ella está decidida a evitar que su nieto se divorcie. Yashin se sube al auto de Shiyi y él le da un cheque y le dice que anote la cantidad que ella quiera. Ella se da cuenta de que él no quiere nada con ella. Él explica que se sentirá cómodo si ella lo acepta, así que ella termina aceptándolo y afirma que el cheque estará en blanco por siempre. Más adelante, Shiyi se entera de que Yashin está embarazada. Yashin vuelve con su madre y su familia a vivir en una pequeña isla. Allí, la madre de ella se entera de que está embarazada y se enoja muchísimo. Tanto que cuando la va a golpear con un palo de escoba, llega Shiyi y la detiene. Resulta que por cuestión de negocios, él viajó a la isla y aprovechó de seguirle los pasos a Yashin. Shiyi le dice a ella que es el padre del bebé y esto enoja aún más a la madre de Yashin. Así que lo amarra él a una silla para interrogarlo. Después de quitarle su celular, la madre llama a su contacto más cercano y termina hablando con la abuela. La abuela le dice que no se preocupe por nada, que ella se hará cargo de todo. Aunque el problema con su madre estaba solucionado, Yashin se siente realmente culpable y responsable de complicar la relación de Shiyi y Ana, por lo que decide que un aborto es la única respuesta para que todo vuelva a la normalidad. Shiyi se entera de lo que ella piensa hacer y sale corriendo para el hospital. Y cuando llega, ve a Yashin escuchando los latidos de su bebé. Ambos lloran y deciden tener al bebé. Su familia se pone muy contenta al escuchar la noticia, por eso deciden celebrar una boda con toda la familia para así sellar su compromiso de manera oficial. En la noche de bodas, Shiyi se porta muy frío con ella y le dice que después de que ella dé a luz se aleje de él. Le dice que aún está enamorado de Ana, así que Yashin le asegura que todo lo que quiere es dar a luz a su bebé y luego de eso desaparecería de su vida para siempre. Yashin se muda a la mansión Wang. Y la abuela no puede estar más feliz por ella, así que al entrar a la habitación de Shiyi ve un retrato inmenso de Ana con su tutú, así que dice en voz alta que cuando dé a luz al bebé se irá en silencio para que ambos puedan ser felices. Shiyi entra a la habitación y le dice que firme el acuerdo de divorcio y que él le pagará todos los gastos a su hijo. Ella siente que para él ese acuerdo es deshacerse de ellos por completo, así que aunque firma el divorcio, no acepta el dinero, le devuelve el anillo y le promete no decirle nada a la abuela. Yashin vuelve a su trabajo, pero extrañamente la tratan muy bien a diferencia del pasado. Resulta que Shiyi está detrás de ello y les ordenó a los superiores que la trataran bien. Como este es un nuevo trabajo, Yashin por lo general se encuentra con Dylan en algunas reuniones artísticas. Dylan es uno de los personajes clave de esta historia. Él es un buscador de arte que ha viajado por el mundo por su trabajo artístico y que está en busca de su hermana perdida desde hace mucho tiempo. Dylan empieza a sentir mucha simpatía por Yashin, inclusive fue bastante protector con ella, especialmente cuando vio como Shiyi la trataba con apatía. Shiyi se pone celoso de la cercanía de Dylan y Yashin y se molestó cuando supo que Dylan la estaba llevando a su examen prenatal, aunque Yashin nunca le pidió que fuera con ella. Después de un malentendido con la familia de Shiyi, Yashin se siente sola y decide irse de la casa. Yashin se encuentra con Dylan y le dice que está muy agradecida con él por todo, pero lo mejor es que no se vean más para evitar malentendidos. Como no puede vivir más con su amiga, Dylan aparece y le dice a Yashin que encontró una casa para ella. En ese momento llega Shiyi y le dice que Yashin es su esposa y se la lleva a casa. Shiyi decide ir a su siguiente clase prenatal. Después ella se molesta porque él solo fue para convencer a su ginecólogo para que respalde uno de sus productos. Ella lo enfrenta y le dice que le duele que la use a ella y a su bebé para sus propios fines comerciales. Tiempo después, Shiyi le aclara las cosas y le dice que lo acompaña a la isla Wanani para celebrar la ceremonia de inauguración de su nuevo producto. Shiyi empieza a portarse muy bien con ella y ambos empiezan a acercarse cada vez más. De hecho, le promete estar a su lado el día del parto. De repente, Ana llama a Shiyi y le pide que vaya a verla actuar en París como le prometió. Yashin lo escuchó y le prometió a Shiyi que lo ayudaría a convencer a la abuela para que aprobara su viaje a Europa. Pero la abuela es astuta. Aunque aprobó el viaje, invitó a Dylan para que apoyara a Yashin durante los chequeos médicos mientras Shiyi estaría en el extranjero. Esto sin duda puso muy celoso a Shiyi. Llegó la hora de que Shiyi fuera a París. Así que cuando Yashin lo estaba acompañando antes de irse, se sintió un poco mareada de repente, lo que hizo que él se preocupara mucho por ella. Yashin le dice que no se preocupe y que disfrute mucho sus vacaciones por Europa, pero él sin duda quedó muy preocupado por ella. Al día siguiente, Yashin se desmaya y es llevada al hospital. Shiyi se entera y aunque estaba en el aeropuerto, se preocupa muchísimo y se regresa para verla. Cuando ella se siente mejor, ambos ensayan de cómo bañar a su futuro bebé. Y es allí cuando Ana lo contacta y le dice que anhela muchísimo verlo. Él le dice que no tomó el avión. Ana se molesta y Yashin le preocupa que ella creara más problemas entre los dos. Shiyi le asegura en ese momento que durante un año hará todo por ella, la tratará bien como la madre de su hijo. Sin embargo, enfatizó que solo por un año. Ya para ese entonces, ambos empiezan a tener sentimientos profundos el uno por el otro, pero no se atreven a decirlo. Como pronto nacerá el bebé, los dos se van de compras y pasan un momento bastante agradable, lo que los une aún más. Él se porta como todo un príncipe con ella. Pero cuando todo parece marchar bien, aparece una amiga de Ana y le dice que qué hace con esa mujer. Y ella se hace pasar por una empleada para que la chica no sospeche nada. Obviamente, la amiga de Ana la llama, le cuenta todo, pues los vio muy cercanos y ella se molesta. Dylan se encuentra con Yashin y ella le confiesa que se siente muy culpable por todo lo que está pasando, pues interpuso entre la relación de Shiyi y Ana. Después de pasar un rato juntos y prestarle su abrigo, Yishi llega y se lleva a Yashin. Mientras cenan, él le pide a ella que no vuelva a irse de esa manera, que no lo vuelva a dejar solo y le pide disculpas por no haberla defendido ante la amiga de Ana. La madre de Yashin hizo una visita improvisada a la casa de Shiyi. Mientras la tía le hace el tour por la casa sin querer, le dice que la chica del cuadro es su novia o exnovia y se va. Así que ella se enoja muchísimo y desfigura la pintura de Ana y tira todas las fotografías de ellos dos al suelo. Como Yashin estaba de viaje a su pueblo para cuidar al bebé de su prima, Shiyi viaja para verla. Allí se entera que la mamá sabe todo sobre ellos y él la abraza. Ambos pasan un buen momento cuidando al bebé de la prima y esto los une cada vez más. Tiempo después, ambos se sinceran sobre su relación y ella le pide que no la siga tratando tan bien porque después ella no querrá irse cuando tenga al bebé. Él se acerca y la abraza fuertemente y le dice al oído que no soporta verla triste y bromea con ella para que se sienta mejor. Ya en ese momento, él está profundamente enamorado de ella. De hecho, una noche en su cuarto la abraza y duermen juntos de una manera muy tierna. En medio de la celebración del cumpleaños de Shiyi, Yashin recibió una llamada de su prima informándole que su madre no se encontraba bien de salud, así que ambos viajan al pueblo para verla. Allí la madre lo enfrenta a él y le dice todo lo que vio en su casa, que por qué había una foto de su ex en su cuarto y que por qué firmaron un acuerdo de divorcio si su hija estaba embarazada. Él se disculpa sinceramente por todo y los ánimos se calman. Esa noche, ambos se acercan cada vez más y él le abre su corazón a ella sobre sus miedos. Ella dice que siempre lo apoyará porque son familia. Él la abraza tiernamente y le dice que se olviden del divorcio porque tiene la intención de construir un hogar feliz con ella y su pequeño bebé. Shiyi le demuestra allí a Yashin que hablaba en serio al hacer que su relación funcionara. También le aseguró a su suegra que podía confiar en él para cuidar de su hija. Su suegra queda realmente encantada por el esfuerzo que hace Shiyi por ellas. A partir de ese momento, ambos se convierten en un matrimonio completamente feliz. Sin embargo, todo se echa a perder cuando Ana le escribe que llegará pronto y Yashin se empieza a sentir mal nuevamente por todo. Pero él le asegura que no se preocupe por eso que resolverá lo de Ana lo más pronto posible. Ambos coquetean y él se porta como todo un caballero con ella. Yashin le enseña un poco de alfarería a Shiyi y él como está completamente enamorado coquetea con ella y vive en un momento muy romántico. Se acercan tanto que él finalmente le da un dulce pero apasionado beso. Al día siguiente, la madre de Yashin le prepara el almuerzo a su yerno y cuando ella se lo va a llevar a su trabajo, aparece de la nada Ana y abraza fuertemente a Shiyi delante de ella. Esto les duele mucho a ambos y Yashin se va de inmediato. Yashin entendió que Shiyi tenía que hablar con Ana, pero todavía tenía miedo de que él la abandonara y también se sentía bastante culpable por arrebatarle su novio a Ana. Shiyi decide hablar con Ana y le cuenta todo lo que pasó. Ana le dice que entiende que todo eso fue un accidente, a lo que él le responde que no fue un accidente. Ana le dice que estuvo investigando un poco pues ya sabía algo del asunto, que lo que tiene que hacer es divorciarse de Yashin, casarse con ella y cuando nazca el bebé, ella lo adopta. Y cuando el niño crezca, le cuenta todo y le dan la oportunidad de conocer a su madre. Ya Ana tenía todo planeado. Sin embargo, Shiyi no está de acuerdo con su plan y le confiesa que su relación cambió cuando ella lo abandonó en el crucero y conoció a Yashin. Ella no está dispuesta a perderlo y le pide que por favor no la deje, que ella está dispuesta a renunciar a sus sueños para estar solo con él. Pero él se va y Ana queda completamente destrozada. Esa misma noche, Shiyi le dice allí a Yashin que ahora ella era su vida y el bebé que llevaba dentro. En medio de la noche suena el teléfono, era del hospital. Le avisaron que Ana había sido internada por desmayo y Yashin le dice que vaya a ver qué fue lo que ocurrió. Más tarde, él descubrió que Ana había sufrido de agnesia retrógrada. No recuerda nada anterior a hace cuatro meses. Así que lo único que recuerda es que Shiyi es su novio y la ruptura del día anterior nunca sucedió. Esto sin duda complica aún más las cosas. Yashin le dice que cuide de ella y que ella lo ayudaría. Él accede pues Ana está sola porque no tiene familia en Shanghai. Así que él está a su entera disposición en el hospital fingiendo ser un novio cariñoso y devoto. Aunque trató de decirle que se había separado no tuvo corazón para hacerlo. Cuando Ana sale del hospital, acompaña a Shiyi al trabajo. Yashin los ve y le duele, pero Ana la ve y le pregunta quién es ella. Y cuando él le va a contar la verdad, Yashin le dice que es una dietista que él contrató para hacerle las comidas a ella. En pocas palabras, se convierte en su sirvienta. Le prepara las comidas y limpia su hogar poniendo en riesgo su embarazo. Una noche, Ana empieza a recordar todo, hasta el momento en que su novio terminó con ella. Al día siguiente, ella lo sigue y ve como ellos están tan felices a la espera de su bebé. Y esto la molesta muchísimo. Cuando Yashin va a cocinarle a ella, ella le enfrenta y le cuenta todo. Le dice que es una patética y que no es nada para Shiyi. También le dijo que esa noche fuera un restaurante pues le iba a demostrar a ella que su novio o exnovio todavía la ama. Aunque no quería ir, Dylan la lleva y ven a Ana bailando como toda una profesional del ballet. Ana se le acerca y le dice que este baile lo tenía preparado desde hace mucho tiempo. Él le dice que aún ama a Yashin, pero lo que ella hace es darle un beso en la mejilla. Yashin los ve y llora pues piensa que ambos volvieron. Dylan la ve en ese estado, se compadece de ella y se la lleva a un sitio tranquilo. Al día siguiente, Shiyi le intenta aclarar todo a ella, pero ella no le cree. Ana le tiende una trampa a Yashin donde firma un papel que ella falsificó y no solo se divorciaba, sino que le entregaría la custodia de su bebé. Esto la deja completamente en shock y herida, pues no está dispuesta a entregar a su hijo, así que se va corriendo del lugar. Luego llega Shiyi sin saber nada de lo ocurrido. También llega toda la familia y se entera del divorcio de ellos. Él sale corriendo a buscar a Yashin y Ana queda completamente destruida. Shiyi encuentra a Yashin y le trata de explicar todo lo que ocurrió. Molesta y alterada, ella discute con él y le dice que solo quiere a su bebé. En medio de la discusión, ella es atropellada por un auto y queda inconsciente. Desesperado, él se la lleva a un hospital, pero cuando llega recibe malas noticias. Deben hacerle un aborto inducido para salvarle la vida a ella, pero él tiene que autorizar dicho procedimiento firmando un papel. Yashin se despierta, ve el papel y le ruega que no firme. Con todo el dolor de su alma, él lo hace, pues de ello depende la vida de ella. Cuando Yashin se despierta, se da cuenta que esta terrible pesadilla es realidad y llora inconsolablemente por la pérdida de su bebé. Shiyi también se siente destrozado por la pérdida de su hijo. Aunque busca la manera de consolar a Yashin, no lo logra. La llama y le envía mensajes de texto, pero lo que ella hace es eliminarlo de sus contactos. Esto deja aún más destruido a Shiyi. Al verlo en ese estado, la abuela le aconseja que le diera tiempo a Yashin para que se calmara y aceptara lo que había sucedido. Shiyi decide ir a casa de Yashin, pero llega un poco tarde, pues ella había empacado para irse con Dylan a Hungría. Shiyi logró verla en el auto y, aunque insistió en hablar con ella, esta lo ignoró. Y después que arrancó el auto, Shiyi va detrás de él y cae en el suelo llorando desconsoladamente. La madre de Yashin se acercó a él y le entregó los papeles de divorcio firmados por ella. ¿Puede pasarle algo peor a nuestro protagonista? ¡Pobrecito! Yashin comenzó su vida independiente en Hungría. Consiguió su propio trabajo como florista a pesar de que Dylan le ofreció trabajar para él en su galería. Ana se aprovecha de toda la situación para tratar de conquistar a Shiyi, pero él se mantiene firme diciéndole que solo ama a una mujer y esta es Yashin. Yashin, por otro lado, empezó a progresar en el arte, y se convierte en discípula de un reconocido artista y trabajó duro para perseguir sus sueños de arte y alfarería. Ana no se rinde de su relación con Shiyi, así que siempre hace lo posible para formar parte de su vida aunque su relación no sea como antes. Tres años después, Yashin ya se siente más segura de sí misma y más estable en su trabajo de arte. De hecho, tiene un nuevo nombre artístico y este es Elaine. Por otro lado, Shiyi le entrega los papeles de divorcio firmados a su suegra, dando por finalizada su relación con Yashin. Más adelante, Shiyi viaja a Hungría para firmar un trato comercial. Allí entra a una galería de arte y se enamora de una figura en forma de caballo. Debido a que era una pieza única, se le hizo difícil comprarla, pero finalmente pudo hacerlo, sin saber que la creadora de esta pieza era nada más y nada menos que Yashin. Como se le avisó a nuestra protagonista, llamada ahora Elaine, que su pieza fue vendida, esta prometió entregarle personalmente el certificado a Shiyi por la compra. Aunque trató de verlo sin saber que era él, Shiyi no pudo llegar por otros compromisos. Cuando llega al hotel, la recepcionista le entrega el sobre de Elaine. Él lo lee y al final de la carta ve una firma que decía Elaine en inglés, pero Yashin escrito en chino. Shiyi va corriendo a la galería y pregunta por Elaine. Allí le dicen que ella estaba cenando en un club con su jefe, Dylan. Pero todo no puede ser peor para él, pues en el club de máscaras ve a Dylan proponiéndole a Elaine que fuera su novia. Cuando Dylan sale un momento por una llamada, Shiyi se pone la máscara y saca a bailar a Yashin. Él se da cuenta que ella ha cambiado muchísimo. Yashin piensa que es un pervertido y sale corriendo enojada, pero a la vez intrigada de la identidad del chico. Shiyi sigue tratando de conquistarla de manera anónima y le envía flores a Elaine. Cuando ella va caminando, se percata que hay un chico con la misma chaqueta que el pervertido. Ella lo enfrentó y se llevó el susto de su vida, porque por supuesto, era nada más y nada menos que Shiyi. Quedó tan abrumada que perdió el equilibrio y se cayó por las escaleras. Después de eso, ambos hablan y él le dice que si no tiene curiosidad de saber qué pasó con él estos tres últimos años, a lo que ella se muestra muy apática con él. Él empieza a hacer bromas y la sigue hasta donde ella vive y la llama su ex esposa soñada. También la lleva en sus brazos hasta su apartamento ayudándola porque acababa de salir del hospital. Ella no se opone ni grita ni nada, esto quiere decir que aún siente cosas por él. Él le prepara la comida y después de una larga conversación de todo lo que ocurrió, terminan discutiendo y él se va. Ambos quedan destrozados nuevamente. Dylan va a hablar con Shiyi y lo enfrenta diciéndole que deje de molestar a Elaine. Resulta que la abuela de Shiyi era una antigua novia del maestro de arte de Elaine, así que ambos conspiran para juntarlos y hacen que trabajen juntos para un diseño de una jabonera. Así que cuando Elaine se entera que tiene que trabajar con Shiyi, se molesta, pero a la vez siente que no puede defraudar a su maestro y acepta. Después de pasar mucho tiempo juntos por cuestiones de trabajo entre comillas, nuestra pareja termina enamorándose nuevamente y lo sellan con un increíble y súper apasionado beso. Después del beso, ambos lloran y abren su corazón nuevamente. Yashin se quejaba de lo difícil que le resultó convertirse en Elaine, independiente y segura de sí misma y que a veces todavía se siente como la antigua Yashin. Mirándolo, ella le dijo que todavía quería ser su Chen Yashin. Pero todo se echa a perder otra vez cuando él recibe un mensaje de texto de la fastidiosa Ana, quien dice que estaba abajo esperándolo porque lo extrañaba. Yashin tomó rápidamente sus cosas y se dio cuenta de que era la misma vieja historia. Aunque él trata de arreglar las cosas, nuevamente Yashin se va y no lo quiere volver a ver más. Tiempo después, Yashin está de vuelta en Shanghái. Aunque todo el mundo le dice que vuelva con él, ella todavía tiene muchas dudas de ello. Shiji trata de ganarse su amor ayudando a su madre en el restaurante, pero nada sucede a pesar de los esfuerzos de él. Resulta que Shiji tenía tiempo haciéndose pasar por un hombre de nombre W y se ganó la amistad de Yashin por internet. Algo que parece bastante innecesario en esta historia, pero bueno, continuemos. Cuando por fin tratan de arreglar su situación, Yashin nuevamente le da una patada al pobre Shiji, pues ella sigue con sus inseguridades. Como este es un drama y todo puede ocurrir, resulta que Anna termina siendo la hermana perdida de Dylan. Shiji finalmente decidió mostrarse allí a Yashin como el señor W, con quien estuvo chateando los últimos tres años, pero se acobardó en el último momento y le dijo a Dylan que fuera en su lugar. Así que ella se emociona y le dice a Dylan que este es un nuevo comienzo para ella. Lo abraza y Shiji se va triste. Esa misma noche los cuatro van a cenar y en un momento Shiji habla con Yashin y le dice que si realmente es feliz con Dylan. Ella le dice por qué no, que por qué sigue entrometiéndose en su vida. Él la abraza y finalmente para él es una despedida definitiva. Dylan se dio cuenta de que Shiji realmente ama profundamente a Yashin y también pensó seriamente que su hermana tiene un trastorno mental y tuvo algo que ver con la verdadera razón de la ruptura de Yashin y Shiji. Yashin se da cuenta que todavía ama a Shiji, así que rompe con Dylan para no hacerle daño y le dice que va a recorrer el mundo como soñaba ser. En ese momento Dylan tenía muchas cosas en la cabeza, sentía culpa de que su hermana les hizo mucho daño, pues supo que ella les tendió una trampa con el documento de divorcio. Cuando estaba empacando para irse, Yashin es llamada por la abuela para despedirse. Va a la mansión y llega a la habitación de su bebé. Allí encuentra un diario que Shiji escribió para su bebé, donde describía todo el amor que sentía por él y todos los planes que tenía para cuidarlo. Esto la hizo llorar mucho y reflexionar. Sin embargo, no la conmovió lo suficiente como para cambiar de opinión acerca de dejar el país y a su esposo. Dylan le dice a Shiji que Yashin se iba para siempre ese mismo día, así que sale corriendo al aeropuerto. Al verlo, Ana llora y se da cuenta que él no es para ella, así que le promete a Dylan que dejará a Shiji en paz para siempre. Yashin ve llegar a Shiji al aeropuerto, pero lo ignora por completo. Cuando está a punto de abordar el avión, ve un mensaje de texto enviado por Ana donde le pide perdón por todo el daño causado. Este mensaje se hizo reaccionar a nuestra protagonista, que nos tuvo realmente nerviosos hasta el último momento. Ella regresa con Shiji, quien le explica que Ana los engañó. Ella le cree y se abrazan. Finalmente tienen una nueva boda, felices, rodeados de todos sus familiares y amigos. Los dos se van de luna de miel en un crucero como el inicio. Él le dice que desde que saltaron a la piscina para recuperar el anillo, ambos estaban destinados a estar juntos para siempre. Y así termina esta historia que nos mantuvo los nervios de punta hasta el último momento, pero que finalmente termina con un final feliz. Número 4, Intense Love. Nuestra protagonista principal es Sushin Bei, una hermosa actriz que disfruta de una gran popularidad y está acostumbrada a ser el centro de atención. Sin embargo, el lado oscuro de la fama significa que es un imán para la controversia. Como es tan famosa, puede ser la mejor para coquetear. Pero eso sí, no va más allá de eso. Por esa razón, ha estado soltera desde su nacimiento. Por otro lado, tenemos a nuestro galán principal, el Dr. Sho Shi Yong, quien es un médico rico, atractivo, inteligente y extraordinariamente competente. Pero los padres de ambos arreglaron su compromiso desde pequeños, sin embargo, nunca se conocieron personalmente. Así que el día en que harían oficial dicho compromiso, los dos no asistieron a la cena. Sin embargo, por cuestiones de la vida, ambos se conocieron en el lugar menos esperado, en un hospital. Sí, un hospital. Resulta que ese mismo día, Jin Bei conducía su auto con un amigo y tuvo un terrible accidente. Allí, el Dr. Shi Yong la atiende en la sala de operaciones y se da cuenta que es su prometida, pero aunque es una celebridad, no le da ningún trato especial. Mientras estaba en la operación, Jin Bei vio los ojos de un chico muy atractivo y enseguida empieza a fantasear con él. De hecho, cuando aún estaba bajo anestesia, Shin Bei besa a Shi Yong pensando que estaba en un romántico sueño. Esto deja a Shi Yong completamente impresionado. A la mañana siguiente, cuando Shi Yong va a chequear su estado de salud, Shin Bei se da cuenta que es el mismo chico que besó y se pone muy nerviosa. Como le gusta al doctor que la está atendiendo, le causa curiosidad verle su rostro y aunque le insiste en que se quite la mascarilla, este no lo hace. Así que ella decide seguirlo y le encuentra cambiándose su uniforme. En su estado semidesnudo, Shi Yong se esconde de una enfermera para que no piense mal, mientras que Jin Bei por otro lado se le caen las babas de ver un chico tan atractivo. Pero él no resulta como ella esperaba, pues es muy indiferente con ella y esto la molesta. Más tarde, Shin Bei se entera de que Shi Yong es su prometido, lo que la molesta aún más. Así que hace todo lo posible por derretir su corazón y lo seduce en cada oportunidad que tiene. Aunque inicialmente Shin Bei lo ve como un desafío y una venganza por su fría actitud hacia ella y su compromiso, poco a poco ella comienza a desarrollar interés en él. ¿Recuerdas el amigo que iba con ella el día del accidente? Bueno, su nombre es Shu Ya Wei, es un compañero actor que solo sale con Shin Bei para aumentar su popularidad. Sus fans piensan que ellos están saliendo y en los tabloides todos hablan de su supuesta relación. Un día en el hospital, una fan de Shu Ya Wei le arroja un balde de agua a Shin Bei. Después de ayudarla, Shi Yong le dice que por su seguridad se vaya del hospital. Ella se niega a irse. Allí él se percata que ella ya sabe lo de su compromiso y la amenaza con cancelarlo si no se va. Ambos discuten de por qué no asistieron a la cena de compromiso y ella se enoja de por qué él está en contra del matrimonio. Él le dice que no es eso, que solo desea que se vaya por la paz en el hospital. Molesta, ella se va y aunque su zapato de tacón se le rompe y Shi Yong trata de ayudarla, ella prefiere caminar descalza pues está decepcionada del rechazo de Shi Yong hacia ella. Rato después, él llega a su casa para atenderla personalmente y curarle los pies. Allí ella le hace una serie de preguntas a él sobre las consecuencias de salir con una actriz, a lo que él le confiesa que no tiene problemas con nada de eso. Y es allí cuando ambos empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Así que constantemente se empiezan a enviar mensajes de texto de forma amistosa. Un día a ella le da un resfriado y él la cuida, le compra comida, limpia su casa, la ropa cuando se duerme, entre otras cosas, lo que derrita el corazón de ella. Un día, de manera casi oficial, él da el primer paso y le pide una cita para asistir a los ritos de sacrificio de sus antepasados, donde se supone que estará toda su familia. Así que él le pide que vaya como su prometida. Aunque al principio ella duda en ir, termina aceptando y le da su respuesta por mensajes de texto. Pero como el teléfono de él se descompuso, él nunca supo la respuesta y ella pensó que él se había olvidado de ella. Después de aclarar el malentendido, ambos van rumbo a la ceremonia. Jinbei es presentada a toda su familia y aunque estaba preocupada por caerle bien a la abuela, termina preocupándose por la hermana menor de él. La niña la desafía a que cocine sabiendo que va a fallar, pero para su sorpresa ella termina haciendo un espectacular banquete. Sin embargo, la niña trata en lo posible por hacerla quedar mal, pero esto no sucede. No conforme con esto, la niña trata de hacerle la vida imposible a Jinbei de todas las formas posibles. La odia porque es pegajosa con su hermano y además es fan del actor Jiawei, el amigo de Jinbei. Pero sus rabietas no afectan en nada la opinión de la familia sobre Jinbei. Inclusive su hermano comenta como su gato también la ha aceptado, porque este solo era cariñoso con su madre y su hermana. Su hermano también le dio a Shi Yong una reliquia familiar, unos aretes de jade especiales para Jinbei, pero cuando tiene la oportunidad, él duda y no se los da. Aunque los sentimientos de ambos son correspondidos, Shi Yong empieza a sentir celos de Jiawei, pues ambos compartieron juntos mucho tiempo para un comercial. Sin embargo, Jinbei logra calmar sus celos, así que pasa por su oficina para darle una sorpresa. Y aunque él pone una cara fría, en realidad se muere de felicidad por verla. Después de ver una rata muerta, Jinbei corre a los brazos de Shi Yong. Él la lleva a su casa para que pase la noche, pues ella está muy asustada. Y aunque ella se imagina que va a pasar lo que tiene que pasar, esto no ocurre, pues duermen en habitaciones separadas. Aunque esto no quita las ansias de estar juntos los dos. Shi Yong está tan ansioso que no puede tocarla ni mirarla correctamente cuando la encuentra dormida en el sofá. Y aunque ella trata de seducirlo sin éxito, finalmente cuando una mañana lo logra y están a punto de besarse, suena el timbre. Son sus hermanos que llegaron a visitarlo interrumpiendo tan preciado momento. Así que en la noche, de manera discreta, en su pequeña azotea, cuando ambos intentan continuar lo que estaban haciendo por la mañana, llega su hermana de nuevo y los interrumpe. Al día siguiente, Shinbei le pide que salgan a una primera cita de manera oficial, así que ambos lucen hermosos para su cita. Allí pasan momentos realmente románticos y su conexión es más fuerte que nunca. Y cuando están a punto de darse el tan esperado beso, adivinen qué. Sí, su malcriada hermana los interrumpe de nuevo. Decepcionados, los tres regresan a casa. Su hermana se queda dormida y él le prepara la cena a ella. En ese momento, las luces hacen un cortocircuito y esto les da la oportunidad de tener una cena romántica a la luz de las velas. Allí, finalmente, después de tantos intentos fallidos, logran darse un dulce beso. Más tarde, ella cambia su nombre de contacto y lo apoda Beibei, que significa precioso tesoro. El problema de la hermana se resuelve cuando Jinbei piensa de manera inteligente y la tienta con lo que ella más quiere, su amado actor Jiawei. Mientras tanto, Jiawei no logra obtener lo que quiere, el amor de Jinbei, pues ella lo rechaza. A su vez, él rechaza a una chica que lo ama. Días después, Xiong acepta ir a conocer a los padres de Jinbei y logró obtener la aprobación de su padre a pesar de los contratiempos iniciales. Pero aunque están completamente felices, pronto se produce un malentendido cuando se le envía una grabación a Xiong donde Jinbei habla de cómo seducirlo. El clip se corta de manera que Xiong malinterprete que ella nunca lo amó. Esto es obra de Xitong, la chica que está enamorada de Jiawei, pues está celosa de que Jiawei ame a Jinbei y no a ella. Esta situación hace que Xiong dude del amor de Jinbei por él, así que en un momento de ira acepta ir a la ladera de la montaña como voluntario para tratar pacientes. Jinbei lo persigue, pero un deslizamiento de tierra en un clima lluvioso hace que Xiong se dé cuenta de cuánto la ama, así que logran despejar su incomprensión y su amor se profundiza. La noche siguiente, él finalmente le da su reliquia familiar, el par de aretes de Jade. Más tarde, Xiong amenaza a Xitong, la chica que intenta sabotear a Jinbei, demostrando así que nada puede interponerse en su amor por ella. Pero esta todavía publica de forma anónima la noticia de que Jinbei tiene un prometido para así estropear su popularidad y arrebatarle un papel importante. Esto también hace que tenga problemas con un patrocinador. Jinbei no está dispuesta a negar su relación con Xiong, así que admite públicamente que están en una relación, y sorprendentemente su honestidad gana el apoyo del público. En una de sus citas juntos, Xiong elige un lugar tranquilo para que ella se sienta cómoda. Allí, él le toma fotos y se siente abrumado por lo hermosa que es. Y cuando ambos se van a tomar una selfie juntos, después de jugarse bromas, se dan un beso realmente romántico. La empresa de Jinbei no está contenta con que se la conozca públicamente como prometida, así que pierde papeles principales en películas, ya que ahora se la considera una mujer madura. Aunque se supone que debe mantenerse discreta, su beso con Xiong es capturado. A Jinbei no le preocupa para nada esto, así que se prepara para aceptar un papel secundario. Sin embargo, Zitong la intimida y se vuelve más popular que ella. Pero esto no dura mucho tiempo, pues el inversor de la película resulta ser el hermano de Xiong. Así que consigue que su hermano lo ayude y Zitong finalmente es despedida. Su popularidad cae en picada debido a su mala actitud. Después de estos acontecimientos en el lugar de filmación de la película, nuestros protagonistas vuelven a besarse nuevamente bajo la lluvia. Jinbei consigue un papel en una película importante después de mucho trabajo duro. En cierto momento, se fotografía a Xiong almorzando con el productor de la película, que es un viejo amigo de él. Aunque pensó en mover los hilos por Jinbei, decide no hacerlo en el último minuto. Xiong planea una cena de celebración sorpresa para ella, él espera proponerle matrimonio esa misma noche. Sin embargo, la amiga de Xiongbei le cuenta que Xiong movió los hilos para que ella obtuviera el papel. Así que este parece ser su obstáculo más difícil hasta el momento. Así que se enoja con él por no creer en ella. Días después, Xiong está listo para disculparse, así que corre a buscarla y no la encuentra. Luego la llama a su celular y atiende su madre quien finja estar molesta y le dice que venga rápido a su casa porque Jinbei regresó a su ciudad natal. Cuando Xiong llega y ve a Jinbei, esta no le permite dar un solo paso en su casa y le cierra la puerta. Sin embargo, horas después comienza a nevar y Jinbei se siente culpable porque él está fuera con frío. Así que su corazón se ablanda, corre a sus brazos y lo besa. Allí él aprovecha la oportunidad para proponerle matrimonio y ella acepta. Xiong lleva a Jinbei a la casa de su abuela para contarle sobre la propuesta. La abuela cree que ella está embarazada. Jinbei comparte feliz la noticia con Xiong y él se emociona muchísimo. Ella se hace un examen pero resulta negativo. Xiong se siente decepcionado pues no solo no será padre todavía, sino que no puede usar su embarazo para acelerar su matrimonio. Más adelante, alguien cercano a Xiong fallece. Resulta ser la esposa de su jefe y esto motiva a Xiong a apreciar cada momento con Jinbei. Antes de morir, la esposa de su jefe le dio un regalo a Jinbei, que resultó ser un velo de novia. Xiong le dice a Jinbei que lamenta no haberla conocido en el momento en que nació. Ella lo consuela y le dice que tendrán el resto de sus vidas para estar juntos. Él toma su mano y corre con ella felizmente para tomarla como su esposa en ese preciso instante. Y así termina esta hermosa y tierna historia de amor. Este resumen no le hace justicia a toda la historia, por eso te recomendamos que la veas completa de principio a fin. Por eso, si te gustan los dramas tranquilos y con mucho cliché, este es el indicado para ti. Número 3. Forget you remember love. En el pueblo pesquero de Guangmei se celebra una competición de natación en el mar, con un premio en efectivo de 5.000 yuanes para el ganador, que son aproximadamente 700 dólares, lo cual es tentador para Xiong Yu debido a sus problemas económicos. Al llegar a la playa, los participantes se lanzan al mar tras el silbato del árbitro. Xiong Yu nada con determinación, alcanza la meta y obtiene la pancarta. Sin embargo, descubre que un joven en una lancha rápida choca con un arrecife y cae al mar. En un gesto de respeto, ella decide renunciar a la recompensa para salvarlo. Luego lo lleva a tierra firme, le practica RCP y logra salvarle la vida. Cuando el chico despierta, Xiong Yu le solicita una indemnización por daños y perjuicios, así como una bonificación y dinero por el rescate, sumando un total de 8.000 yuanes. Agradecido, él escribió un pagaré, firmó el acuerdo, proporcionó su número de teléfono y se fue. Lo que ella no sabe es que este hombre es Yonghao, un poderoso CEO dueño de uno de los hoteles más poderosos del país con una apariencia atractiva que hace que las mujeres se deslumbren por él. Yonghao también es conocido por ser intimidante, generando temor entre sus empleados. Resulta que él estaba inspeccionando el pueblo pesquero de Guanghai para el desarrollo planeado por su empresa, que es la demolición de un pequeño hotel del lugar, cuyo dueño es nada más y nada menos que Tan Xunmin, el padrastro de nuestra protagonista. Xiang Yu, decidida cobrarle a Yonghao por haberle salvado la vida, decide llamarlo. Sin embargo, la llamada es atendida por el secretario, quien la rechaza y le indica que no lo moleste más. Yonghao tiene una prometida llamada Yongji, con quien tiene un matrimonio arreglado. Esta chica es la directora del departamento de gestión general de la empresa de nuestro protagonista. Ella es una chica elegante y la candidata perfecta para convertirse en la nuera de los padres de Yonghao. Nuestro galán se dirige al pequeño pueblo pesquero para pedirle matrimonio. Prepara una hermosa sorpresa para ella en un globo aerostático que alquiló donde Xiang Yu trabaja, pero termina por salirse de control y se le cae el costoso anillo. Además, su propuesta de matrimonio se le daña. Casualmente, Xiang Yu termina por conseguir el costoso anillo y se lo coloca en su dedo. En ese momento, ve a nuestro protagonista y le reclama por haberla engañado y comienza a forcejear con él para que le pague. Él le dice que nunca había conocido a una persona tan desvergonzada que no tiene límites con asuntos de dinero. Cuando él ve que ella lleva el anillo que perdió, le pregunta de dónde lo sacó. Xiang Yu de inmediato se niega a dárselo por qué ella lo encontró, así que comienzan a forcejear. Ante la negativa de ella, Yun Hao, molesto, le dice que se quede con el anillo ya que no le gustan las cosas que han sido tocadas por otros. Yun Hao y Yun Ji están a punto de comprometerse. Él le pide a su colega Xu Xi Xiang que acompañe a su prometida a probarse un vestido. Este chico está enamorado de Yun Ji pero ella tiene sentimientos más profundos por Yun Hao. El día de la ceremonia de compromiso, Yun Hao recoge el anillo personalizado y es seguido secretamente por el padrastro de nuestra prota, quien tiene resentimientos por él. Este planea un accidente automovilístico para deshacerse de Yun Hao y evitar que tome su hotel. Sin embargo, un camión interviene y Yun Hao evita el choque pero su auto cae al mar. Tang Xun Ming es testigo del incidente pero el conductor del camión huye. En la recepción, los invitados lo esperan y comienzan a murmurar porque el novio no llega, sin saber lo que realmente sucedió. Comienza la búsqueda de Yun Hao y sus familiares se enteran del terrible accidente. Afortunadamente, Yun Hao sobrevive y sale a la carretera. Allí, de manera sorpresiva, casi es atropellado por Xiang Yu. El del susto se desmaya y Xiang Yu piensa que está muerto. Por los nervios, lo monta en su camioneta y se lo lleva a su casa. Cuando Yun Hao despierta, no recuerda absolutamente nada porque perdió la memoria debido al golpe que recibió en la cabeza debido al accidente. Como Xiang Yu está tan asustada, decide que Yun Hao pase la noche en su casa. Piensa que él perdió la memoria por culpa de ella. Mientras tanto, la familia de Yun Hao comienza a temer lo peor, ya que no encuentran su cuerpo en ninguna parte, llevándolos a creer que podría haber fallecido en el accidente. En cuestión de días, Yun Hao comienza a familiarizarse con la familia de Xiang Yu. De hecho, ella lo nombra Tong Hao. Luego, él comienza a trabajar en la tienda, pero ella se aprovecha de su estado mental y lo hace limpiar y arreglar todo el lugar. Además, les dice a las personas que él es su nuevo empleado. Pasados los días, Yun Hao sigue en casa de Xiang Yu. Ambos comienzan a compartir muy buenos momentos juntos. Un día, Yun Hao le pregunta a Xiang Yu que si le gusta Tai Chu, su mejor amigo que la está pretendiendo. Ella le responde que eso no es su asunto y le dice que si está pensando tener algo con ella, que se olvide. Luego, ambos van a casa de la abuela de ella para entregarle una mercancía. En el camino de regreso, Xiang Yu cae accidentalmente en un agujero y Yun Hao en un acto heroico también cae para salvarla. Aislados y sin señal para pedir ayuda, con mucho temor, ambos se ven obligados a pasar la noche en ese lugar. Yun Hao preocupado comparte su abrigo con Xiang Yu y juntos contemplan el cielo estrellado para consolarse. Al día siguiente, descubren una cueva y se sorprenden al encontrar un raro delfín blanco en el mar, cambiando su perspectiva de lo ocurrido. Ambos intentan regresar por el mismo camino, pero al no encontrar señales de otras personas, deciden regresar al agujero. En ese momento, escuchan las voces de Tai Chu y Shen She, quienes los rescatan de inmediato. Desde ese momento, Yun Hao comienza a desarrollar sentimientos positivos hacia Xiang Yu, ya que considera su familia como propia, lo que conmueve a Xiang Yu. Sin duda, esta experiencia fortaleció su conexión. Tai Chu sintiendo curiosidad por el origen de Yun Hao pregunta a Xiang Yu de dónde es. Nerviosa, ella responde que es un pariente lejano, hijo de un primo. Luego, la madre de Xiang Yu le sugiere a Yun Hao que se vaya a Indonesia a trabajar para saldar la supuesta deuda con su hija. Esto entristece profundamente a Xiang Yu, aunque en realidad Yun Hao no quiere irse ya que está enamorado de ella y es la única persona cercana a él. En el día de la despedida, Xiang Yu elige no despedirse en persona y le envía su peluche favorito junto con dinero para su viaje. Xiang Yu nota que Yun Hao no se llevó el peluche ni el dinero. Luego, al ver en las noticias que el trabajo en Indonesia era un engaño para traficar personas, sale apresuradamente en búsqueda de Yun Hao. Lo encuentra a punto de partir en un bote y desesperada le grita que regrese. El capitán del bote le informa que no puede volver, así que ella se lanza al mar. Al enterarse de que Yun Hao no puede nadar, lo rescata y le da respiración boca a boca para revivirlo. Aprovechando el momento, Yun Hao le roba un beso, lo que molesta a Xiang Yu. Él le asegura que no quiere irse y que desea estar siempre con ella. La toma entre sus brazos y la besa nuevamente, esta vez correspondido por ambos. Regresan a la casa de Xiang Yu donde todos hacen sentir a Yun Hao como en familia. Él le agradece a todos por este gesto tan significativo. Un día, Taichu le regala un ramo de flores a Xiang Yu, lo que despierta celos en nuestra protagonista. Luego, este chico toca el piano de manera increíble. Pero para sorpresa de ella, Yun Hao comienza a hablar del tema y ambos notan que sabe mucho de piano. Resulta que en realidad, antes de perder la memoria, además de ser un CEO importante, también era talentoso para la música. Repentinamente, el padre de Yun Hao fallece al no poder soportar la idea de haber perdido a su hijo. Por otro lado, Yun Hao siente una profunda tristeza sin comprender completamente la razón. Xiang Yu le sugiere que puede extrañar a su familia, pero él le revela que no está seguro de tener una familia, considerándola a ella como su única familia. Preocupada, Xiang Yu le confiesa su temor de que algún día él se marche. Yun Hao le asegura que eso no sucederá, ya que se siente feliz a su lado y considera ese lugar junto a ella como su hogar. En el pueblo existe gran preocupación motivado a que la empresa de Yun Hao está interesada en demoler el hotel del pueblo para hacer un nuevo proyecto. A nuestra prota se le ocurre una idea para salvar el hotel. Encontrar al delfín que vieron la última vez para demostrar que el pueblo tiene especies en peligro de extinción y no puede ser tocado. Así que ella, su amado y Tai Shu regresan a la cueva pero no logran divisar el delfín. De regreso al pueblo, Yun Hao tuvo un nuevo accidente al caer nuevamente en el agujero y se golpeó la cabeza con una roca. Ella quiere llevarlo al hospital, pero Tai Shu le sugiere que lo llevará a él y que ella resuelva el problema del hotel rápidamente, antes de que aprueben su demolición. Y en efecto, ella regresa y les muestra una foto del famoso delfín y les explica que su pueblo es un área protegida por delfines en peligro de extinción, así que no pueden alterar ningún lugar porque eso va en contra de la ley. Finalmente, con esas pruebas, el hotel logra salvarse de ser demolido. Después de eso, ella va corriendo al hospital. Al llegar, ve a un paciente en una camilla y piensa que es Yun Hao que ha muerto y comienza a gritar y llorar inconsolablemente. De repente, Yun Hao aparece. Ella nota que se equivocó y abraza a su amado con todas sus fuerzas. Finalmente, después de trabajar duro para promocionar el hotel, llega el día de la inauguración y resulta ser todo un éxito. También, como ese es el día de cumpleaños de Yun Hao, nuestra prota le da una sorpresa y todos celebran con alegría ese momento tan especial. Rato más tarde, Yun Hao le agradece a ella todo lo que ha hecho por él mientras contemplan juntos un cielo lleno de linternas voladoras. Xian Yu de repente se siente triste pues siente miedo de que Yun Hao recupere la memoria y tenga que irse. Él le dice que no le importa su pasado pues él tiene un presente con ella y le hace saber que desde que llegó al pueblo se ha sentido feliz y que es lo único que le importa, lo que la hace sentir tranquila. Días después, Taishu le pregunta a Xian Yu si Yun Hao es realmente su primo. A pesar de sus deseos de ocultar la verdad, ella finalmente confiesa que no, revelando que lo conoció por accidente y que su pérdida de memoria la llevó a llevarlo a su casa. Se acerca la fiesta de reencuentro de los exalumnos de la escuela y nuestra prota invita a Yun Hao que vaya con ella como su novio, pero este se siente celoso de Taishu y le dice que vaya con él. Sorprendentemente, Yun Hao aparece más tarde en la fiesta, elegantemente vestido y con un hermoso ramo de flores. Además, se presenta como el novio de Xian Yu, causando sensación entre las mujeres presentes. Nuestro galán actúa de manera cariñosa con Xian Yu y le da un romántico beso. En ese momento, Taishu entra, presencia la escena y se va muy triste. Nuestros tortolitos se sienten felices por los hermosos momentos que están compartiendo y en medio de esa felicidad, Yun Hao lleva a Xian Yu a un lugar encantador. Ella experimenta la sensación de ser una princesa en un cuento de hadas, disfrutando de un mágico momento juntos. La madre de Xian Yu descubre la relación entre los dos enamorados, lo que la preocupa enormemente. En privado, le pregunta a Yun Hao cómo puede estar seguro de estar enamorado de su hija si perdió la memoria. Expresa su preocupación por el futuro una vez que recupere la memoria y retome su vida normal. La madre le deja claro a Yun Hao que no permitirá que su hija sufra, pero él le promete que le probará que desea cuidarla y estar con ella para siempre. Mientras nuestros protagonistas no pueden ocultar su amor, se besan y son descubiertos por todos sus amigos, incluyendo a Taishu, quien se consume de celos. Decidido a descubrir la verdad sobre el chico en la vida de Xian Yu, Taishu investiga y descubre que es un poderoso CEO. Así que se dirige a la empresa de Yun Hao y le informa al director Xixiang que Yun Hao está vivo y le revela su paradero. Al llegar al pueblo, Xixiang ve a Yun Hao, pero este no lo reconoce. Intenta llevárselo, pero Yun Hao se opone, argumentando que no puede irse y abandonar a su novia. Xixiang le explica que es imposible ya que él tiene una prometida, pero Yun Hao se niega a abandonar a Xian Yu. En eso, Xixiang lo golpea y revela su verdadera identidad a Xian Yu. Además, le advierte que se aleje de él, ya que no pertenecen al mismo mundo. El padrastro de nuestra prota habla con Xixiang y le dice que le dé tiempo a Yun Hao para que procese todo y después si lo dejará ir. Así que este se va de inmediato. Xian Yu queda realmente destruida al saber quién es realmente el hombre de quien ella se enamoró. Piensa que no es nadie a su lado, además de sentirse culpable de haber arruinado la vida de su amado. Confundido por lo que acaba de pasar, Xixiang sabe que si la prometida de Yun Hao se entera, la perderá, porque está enamorado de ella. Aún así, se arma de valor y le cuenta todo lo que pasó y que su prometido está vivo. Yun Ji decide ir en busca de su prometido. Cuando llega al pueblo, lo consigue con Xian Yu. Intenta hablar con Yun Hao diciéndole que es su prometida, pero él informa que no la recuerda y le pide disculpas, mencionando que ya tiene una novia. A pesar de los intentos de Yun Ji para que regrese a casa con ella, Yun Hao se niega y se marcha. Frustrada por esto, Yun Ji golpea a Xian Yu, culpándola por la situación y exigiéndole que le devuelva a Yun Hao. Xian Yu queda devastada, pero Yun Hao la reconforta, abrazándola fuertemente y asegurándole que la persona con la que quiere estar es ella. A pesar de que Xian Yu se siente realmente mal y culpable, Yun Hao le asegura que no se irá, ya que su vida es ella misma. Él invita a Xian Yu a su primera cita, donde comparten los mejores momentos de sus vidas, derrochando amor y sintiéndose libres. Sin embargo, este resulta ser el último día que pasarán juntos, ya que Xian Yu tiene la intención de devolverlo a su familia. Por eso, bajo engaños, lo lleva de vuelta a la mansión y lo abandona. Al darse cuenta de la situación, Yun Hao sale corriendo detrás de ella, totalmente desesperado. Durante el camino de regreso, Xian Yu recibe una llamada de Yun Hao y percibe que algo malo está sucediendo. Descubre que ha sido atropellado y lamentablemente los mismos agresores la golpean a ella también, dejándolos tendidos en la calle. En el hospital, Yun Hao es sometido a una cirugía y al recuperar la memoria no recuerda nada de su tiempo con Xian Yu. Su último recuerdo es el día del accidente cuando su vehículo cayó al mar. Esto destroza por completo el corazón de nuestra querida Xian Yu. Ya cuando ambos son dados de alta, ella no puede con tanto dolor, lo extraña demasiado y se siente realmente perdida. Para empeorar las cosas, la prometida de él la visita y le paga para que no se acerque más a su amado y le dice que no hable nada de lo que pasó. Indignada al ver esto, la madre de ella las interrumpe y la corre rápido de allí. Al ver su amor tan triste, Taishu aprovecha para acercarse a ella y como una forma de animarla, le regala un lindo collar. Tiempo después, Yun Hao regresa a su vida normal y en una reunión en la empresa, Xian Yu está presente, llevada bajo engaño para perjudicar a Yun Hao con el romance que tuvieron. Sin embargo, en un acto de sacrificio, Xian Yu decide asumir toda la culpa. Frente a todos, declara ser una estafadora que enamoró a Yun Hao para sacarle dinero, aprovechándose de su pérdida de memoria. Ella lo hace para proteger a Yun Hao de cualquier perjuicio en la empresa. Como resultado, Yun Hao vuelve a su antigua personalidad fría y despiadada. Le ofrece dinero a Xian Yu para que no lo moleste más, humillándola públicamente. Xian Yu queda totalmente devastada por la dureza de su actitud. Aunque Yun Hao no recuerda nada de lo que vivió con Xian Yu, siente que su corazón está oprimido y vacío, como si faltara algo o alguien en su vida. Nuestro protagonista decide retomar los planes de su boda, pero inexplicablemente no se siente completamente feliz con su prometida. Mientras tanto, Xian Yu busca a Yun Hao en su empresa para invitarlo a una celebración en su pueblo. Cuando lo encuentra, él le pregunta si lo busca por dinero. Xian Yu le entrega la invitación y le recuerda que él planificó el festival en el pueblo. Mientras conversan en una cámara frigorífica, el vigilante cierra la puerta y los deja encerrados. Xian Yu entra en pánico, llora y grita desesperadamente. Yun Hao la abraza para calmarla, pero luego la aparta diciendo que solo fue una reacción instintiva. Xian Yu resignada le asegura que no lo molestara más y planea alejarse de su vida para siempre. Sin embargo, debido al frío, ambos terminan desmayándose, pero afortunadamente son rescatados a tiempo. Luego, Yun Hao y su novia están planificando su boda y van a probarse sus trajes de novios. Sin embargo, él no se siente feliz y solo puede pensar en Xian Yu. Por eso se escapa al pueblo para estar presente en el festival de la lluvia de meteoros. Al verlo allí, la madre de Xian Yu enfurecida con Yun Hao le arroja agua. Está indignada por todo lo que ha sufrido su hija, pero luego se entera que es un poderoso CEO que los ha ayudado todo este tiempo y se arrepiente de lo que hizo. Él se cambia de ropa y usa la que dejó en la casa de Xian Yu cuando vivía allí. Al verlo, esto trae muchos recuerdos a Xian Yu. Luego, ella le comenta que esa era su forma de vestir cuando estaban juntos. Le pide que le regale 10 segundos para despedirse de él y lo abraza fuertemente. Le expresa lo triste que se siente porque lo extraña demasiado. Estas palabras y gestos conmueven a Yun Hao, quien no puede sacarla de su cabeza. Al llegar a casa, su prometida y madre lo ven vestido así y se indignan porque sabe que regresó al pueblo y lo reprenden fuertemente. Él se siente mal por esto y decide no volverlo a hacer y seguir con su triste y vacía vida. Tai Shu decide invitar a comer a su amada Xian Yu para ofrecerle que trabaje con él para su empresa hotelera, que es la misma empresa que pertenece a Yun Hao. Mientras celebraban, Yun Hao y su prometida llegan al mismo lugar, creando un ambiente bastante incómodo para todos. En su primer día como asistente de Tai Shu, ambos se dirigen a la compañía. Sin embargo, la prometida de Yun Hao intenta perjudicar a Xian Yu delante de todos al derramar su café sobre su laptop para hacerla ver como culpable. Yun Hao la humilla y le dice que solo sirve para causar problemas, lo que la hace sentir por el suelo. Sin embargo, Tai Shu la consuela y le demuestra todo su apoyo. Yun Ji, incapaz de tolerar la presencia de Xian Yu en la empresa, la envía a trabajar al hotel como empleada de servicio para mantenerla alejada de su prometido. A pesar de esto, nuestra protagonista hace su trabajo de la mejor manera posible y se esfuerza por tener una actitud positiva. Tiempo después, Xian Yu enfrenta una situación molesta en el hotel cuando un cliente borracho la acosa, obligándola a vestir de manera muy provocativa e intentando abusar de ella. Sin embargo, Xian Yu logra defenderse y darle su merecido al agresor. Cuando Yun Hao se entera de lo sucedido, se siente mal y la defiende. Posteriormente, Yun Hao se encuentra con el agresor y le da una paliza, lo que genera mala fama para el hotel. Los medios de comunicación comienzan a acosarlo para obtener una explicación. En respuesta, Yun Hao decide realizar una rueda de prensa donde se disculpa con el público y expone al acosador utilizando las pruebas proporcionadas por Xian Yu, quien había grabado la situación. Como forma de agradecerle, Yun Hao invita a Xian Yu a tomar una copa de vino. Ambos terminan borrachos y en un momento emotivo, Xian Yu lo abraza y le pregunta a Yun Hao si es feliz después de regresar a su vida. Además, le dice que lo extraña demasiado y que no puede olvidarlo. Cuando él empieza a expresarle sus sentimientos, ella se queda dormida y él muy tiernamente la recuesta en el sofá. Frustrado, pasa toda la noche bebiendo, sin saber qué hacer. Cuando se queda dormido, Taishu llega y la lleva a casa. En la fiesta de cumpleaños de la madre de Yun Hao, Taishu decide llevar a Xian Yu como su pareja. Sin embargo, ella recibe una llamada y la obligan a trabajar como mesera en la casa de Yun Hao, donde su madre es acusada injustamente de robo. La madre de Yun Hao humilla a Xian Yu y su madre frente a los invitados, haciendo este momento realmente terrible para las dos. Después de aclararse el malentendido con lo de su madre, Yun Hao busca a Xian Yu y le pregunta qué tipo de encanto tiene, ya que le acelera el corazón. Le confiesa que no puede dejar de pensar en ella y le pide una oportunidad. Xian Yu, a pesar de los sentimientos que aún existen, le dice que su historia ya terminó y que va a desaparecer de su vida, ya que sus mundos son diferentes. A pesar de la conexión profunda entre ellos, Xian Yu toma la decisión de alejarse de su amado. Esa misma noche, Yun Hao se da cuenta de que ama a Xian Yu y decide informarle a Yun Ji que no la ama y que quiere cancelar el compromiso. Sin embargo, Yun Ji sufre un accidente en el hotel, resbala por las escaleras, se golpea la cabeza y queda ciega. Dios mío, ¿en qué terminará este drama? Yun Hao sintiéndose culpable decide casarse con Yun Ji por lástima, pero a la vez con el corazón roto. Luego, Yun Hao le pide a Xian Yu que lo acompañe a un lugar especial, diciéndole que será la última vez que la buscará. La lleva al parque donde compartieron momentos significativos y le dice que ese es el mejor lugar para despedirse para siempre. Reviven recuerdos recordando que ese día fue su primera cita y que ahora será la última. Ambos se despiden ese día con el corazón roto. En el día de la boda de Yun Hao y Yun Ji se percibe la infelicidad en el rostro de nuestro protagonista cuando le preguntan si acepta a la novia. Queda en silencio con un nudo en la garganta. Sorprendentemente, Xian Yu aparece en plena ceremonia. Cuando él la ve, su mundo se viene encima, pues su mirada lo decía todo. En el salón se caen unos arcos de soporte y Xian Yu corre a rescatarlo. Sale herida, Yun Hao también sale herido y es llevado a urgencias. Afortunadamente se encuentra bien. Cuando ve a Xian Yu la abraza como nunca en la vida, mientras Taishu contempla muy triste esta escena. ¡Pobrecito! En ese momento la novia, sabiendo que perdió a su amor, camina sin rumbo fijo. Se siente destruida porque el día más feliz de su vida se arruinó. Y además sabe que el amor de la vida de él es Xian Yu, así que siente que lo perdió para siempre. Luego nuestro prota le dice que decidió aferrarse a ella sin importar las consecuencias y le pide que se acueste a su lado para tenerla cerca de él. En eso entra la madre de Yun Hao y enojada corre a Xian Yu de allí. La vida de Yun Hao se desmorona al descubrir que su padre estuvo involucrado en el asesinato del padre de Xixiang en el pasado, perdiendo así la casa, la empresa y todas las acciones. Intenta evitar a Xian Yu de todas las formas posibles, pero ella decide buscarlo. Ella le reclama por evitarla y le confiesa que está sufriendo internamente porque él le importa mucho. Yun Hao le responde que no puede estar con ella porque ha perdido todo y no tiene nada que ofrecerle. Xian Yu le asegura que el hombre que ella ama es aquel que solía vestir ropa sencilla y trabajar en la calle, el hombre que conoció. Estas palabras conmueven a Yun Hao quien la abraza fuertemente. Como no tienen a dónde ir, nuestra protagonista le ofrece a Yun Hao y su madre alojamiento en el hotel del pueblito y la madre no puede ocultar su incomodidad al quedarse en ese lugar. Por otro lado, Yun Ji desapareció desde el día de la boda, lo que los preocupó muchísimo. Sin embargo, la chica apareció inesperadamente en el pequeño hotel, lo que causó gran alegría a la señora. Esta chica se siente tan enojada con Xian Yu y la insulta frente a su amado, diciendo que por su culpa su matrimonio se arruinó. Para empeorar las cosas, Xixiang llega, la defiende y los acusa de haberle arruinado la vida a Yun Ji y se la lleva. Xian Yu no puede con la culpa, se siente realmente destrozada. Pero poco a poco las cosas se van calmando y la madre de Xian Yu se empieza a ganar el corazón de su consuegra, haciendo que se sienta más cómoda en el lugar. Por otro lado, Xixiang le demuestra su apoyo a Yun Ji, pues él no olvidó las palabras de Yun Hao de ayudarla a sanar y no transmitirle odio. Finalmente, la madre de Yun Hao aprendió a llevar una vida sencilla y ahora es la mejor amiga de la madre de Xian Yu. Además, ya acepta con gusto la relación de nuestros protagonistas. Sabe que pase lo que pase, siempre estarán juntos. Después del gran malentendido que surgió en la antigua empresa de nuestro prota que involucró al padre de Xixiang, quien ahora es el dueño de la empresa, nuestros protagonistas intervinieron para ayudar y Xian Yu salió herida, quedando en coma durante tres días. Sin embargo, ahora se encuentra fuera de peligro. Resulta que el padre de nuestro prota no asesinó al padre de Xixiang. Todo se trató de un accidente. Ahora la empresa volvió a sus manos nuevamente. Después de resolver este malentendido, Yun Hao nombró a Xixiang como el director general de la compañía. Afortunadamente, nuestra protagonista pudo despertar del coma, pero cuando su amado la ve, ella no lo recuerda. Pero a su madre sí la reconoce. A pesar de la decepción de Yun Hao, él recuerda que también había perdido la memoria una vez y consideraba esto como su retribución. Aún así, no estaba dispuesto a renunciar a Xian Yu. Ahora nuestro galán vuelve a revivir los momentos con su amada para reconquistarla de nuevo. Pero en el proceso, él se da cuenta que ya lo estuvo engañando todo el tiempo. Solo quería que su amado la reconquistara. Por fortuna, él no se enojó y le dio un romántico beso. Seis meses después llegó el tan esperado día, la boda de nuestros tortolitos. Yu Jin y Xixiang también regresaron y obtuvieron el certificado matrimonial. Sí amigos, este par también terminaron juntos. Y así termina esta tierna historia de amor con nuestros protagonistas celebrando su unión permanente delante de sus familiares y amigos más queridos. Forget You Remember Love es un cautivador drama chino de 38 episodios que se estrenó en el año 2020. En esta encantadora historia de amor, los protagonistas principales, aunque enfrentaron numerosos desafíos para estar juntos, descubren que la adversidad puede ser el catalizador que intensifica el florecimiento del amor. A través de sus pruebas y tribulaciones, la narrativa revela la idea inspiradora de que la auténtica felicidad puede surgir de los momentos más difíciles. Por eso, si buscas un drama romántico más extenso y que capture tu atención desde el primer episodio, Forget You Remember Love es indudablemente la serie perfecta para ti. Número 2. My Eternal Star. Xiao Di, una apasionada diseñadora de moda de 21 años que vive en Londres, acaba de renunciar a su trabajo en una gran empresa para seguir sus sueños de popularizar la vestimenta tradicional china en todo el mundo. En su salida de la empresa, el mundo de Xiao Di colisiona con un desconocido perseguido por fanáticos. En medio de la confusión, él hace caer sus pertenencias. El asistente de este misterioso hombre ofrece dinero como disculpa, pero el individuo llamado Yu Hen, conocido por su destreza en los videojuegos, se muestra arrogante y distante, negándose a disculparse personalmente. Este primer encuentro revela la personalidad asocial y fría de Yu Hen, dejando una fuerte pero negativa impresión en Xiao Di. Más tarde, Xiao Di decide ir a buscar un autógrafo para su amiga. Cuando se introduce al lugar y se presenta, se sorprende al descubrir que el famoso personaje es el mismo hombre con quien tuvo el enfrentamiento anterior. Sin embargo, ella mantiene la calma y le pide amablemente el autógrafo para su amiga, quien es una gran admiradora de él. En lugar de acceder, el famoso se muestra grosero y la echa del lugar. La paciencia de Xiao Di llega a su límite y reacciona con una enérgica patada a una silla, haciendo que el hombre caiga, exigiendo respeto antes de marcharse. Después de ganar un importante campeonato, Yu Hen toma la decisión de abandonar Londres y regresar a China, dejando atrás una tentadora oferta de empleo. Su objetivo es iniciar su propia agencia de videojuegos. Simultáneamente, Xiao Di también regresa a China y se establece en el apartamento de sus padres, ubicado en el mismo edificio donde Yu Hen reside. Este último es un obsesivo de la limpieza debido a su profundo temor a los gérmenes. En una mañana temprana, Xiao Di por accidente tapa su baño y a pesar de llamar a los plomeros, estos no acuden. Desesperada, decide pedir prestado el baño de su vecino, sin percatarse de que este es Yu Hen. En ese momento, ambos se reconocen y Yu Hen piensa que Xiao Di lo ha seguido desde Londres. Le pide que se vaya, pero ella, al límite de su paciencia y necesitando usar el baño, entra sin permiso como último recurso. La situación se vuelve incómoda debido a la obsesión de Yu Hen por la limpieza. Para complicar aún más las cosas, el periodo de Xiao Ji llega inesperadamente y se da cuenta de que no tiene toallas. En un intento desesperado, le pide a Yu Hen que le traiga algunas, asegurándole que le pagará después. Xiao Di se encuentra en un aprieto al darse cuenta de que dejó sus llaves adentro de su apartamento y no puede entrar. En su búsqueda de soluciones, decide llamar a un amigo llamado Xiao Miuren para obtener una copia de la llave. Sin embargo, Yu Hen no está dispuesto a dejarla esperar en su casa. En cambio, le plantea un trato. Si ella limpia todas las ventanas de su apartamento en una semana, le permitirá quedarse por una hora. A pesar de lo agotador que resulta, Xiao Di acepta el desafío y mientras trabaja, Yu Hen la observa con detenimiento. Más tarde, Xiao Di cocina una comida, aunque a Yu Hen le desagrada que toque sus cosas sin permiso. A pesar de esto, el hambre supera su resistencia y se encuentra disfrutando de la comida preparada por ella. Posteriormente, Miuren llega, preocupado de que Yu Hen puede haberse aprovechado de Xiao Di. Ella lo calma y finalmente se retira a su apartamento. No obstante, debido a los esfuerzos de Miuren para arreglar el baño, la situación empeora. Además, crea un daño en una tubería costosa. Ahora, nuestra protagonista no solo está sin un lugar, donde vivir, sino que también ha perdido su empleo. La historia se desarrolla con Yu Hen renunciando a la empresa donde trabaja, lo que preocupa a los demás miembros de la junta, ya que han perdido a su mejor jugador y comienza a surgir la envidia entre ellos. Xiao Di, por su parte, se encuentra sin un lugar donde vivir y ofrece sus servicios como ama de llaves a Yu Hen a cambio de quedarse en su casa. Al principio, Yu Hen no muestra ningún interés en la oferta hasta que un apagón los deja en la oscuridad y él demuestra un temor inusual a la falta de luz. Xiao Di lo tranquiliza con una canción y aprovecha esta situación para negociar su propuesta. Cuando Yu Hen acepta, ella revisa el contrato y se da cuenta de que los términos son injustos. Le hace saber que su actitud no le agrada y le recuerda que si ella se va, él será el más perjudicado debido a los apagones recurrentes que están experimentando. Mientras Yu Hen reflexiona sobre el asunto, empieza a sentir celos cuando la ve con su amigo Miuren, a quien confunde con su novio. Sin embargo, cuando se enferma, Xiao Di lo cuida, lo que genera cierta incomodidad ya que piensa que ella tiene una relación con Miuren. Después de encontrar accidentalmente un brasier de Xiao Di en el baño, Yu Hen comienza a tener alucinaciones sobre ella, lo que le preocupa mucho. Con el tiempo, Yu Hen experimenta pequeños cambios y comienza a permitir que Xiao Di decore su espacio con colores que él no solía tolerar. Luego recibe una llamada sobre información importante relacionada con alguien que ha estado buscando durante mucho tiempo, pero cae en una trampa tendida por sus ex colegas del trabajo. Lo encierran en una oscura bodega y él experimenta un ataque de pánico y dificultades para respirar. En ese momento, Xiao Di llama y se da cuenta de que Yu Hen está en problemas. A pesar de la dificultad de comunicación, ella logra averiguar dónde está y se embarca en una misión para rescatarlo. Incluso le canta para mantenerlo tranquilo en medio de la desesperación. Ella logra rescatar a Yu Hen de la trampa en la bodega y lo lleva de regreso a casa. Cuando Yu Hen se despierta, nota que ella le ha cambiado la ropa y se siente invadido en su privacidad. Esto irrita a Xiao Di, ya que en lugar de sentirse agradecido porque ella lo salvó, él solo se queja por todo. En ese momento aparece Miuren y finge celos, lo que divierte a Yu Hen. Disfruta al presumir que tiene la atención de Xiao Di. Sin embargo, para vengarse por la vergüenza que él le hizo pasar, Xiao Di le juega una broma al cambiar su toalla y el menú de la comida, lo que pone a Yu Hen de mal humor. Durante una discusión, ambos revelan que tuvieron su primer amor en la infancia y Yu Hen suelta una ligera sonrisa que atrae la atención de Xiao Di. Sin embargo, él se da cuenta de que ella está herida porque no le dio las gracias por haberlo salvado y en un gesto de reconocimiento le termina agradeciendo. Xiao Di se prepara con esmero para un evento y Yu Hen queda asombrado por lo hermosa que luce. Intrigado, decide verificar si ella sigue los consejos de un libro de amor y entra a revisar su habitación. En el proceso, intercambian sus celulares y Xiao Di olvida su boleto para el evento. Yu Hen se apresura a entregárselo, pero su amigo Miuren se adelanta y la involucra en una actividad que ofrece mucho dinero y la oportunidad de impulsar su emprendimiento, todo planeado por él. Cuando Yu Hen llega a la saca del evento y ella, enfadada, le culpa por haber perdido la oportunidad que tanto necesitaba para superar su crisis económica. Debido a su mala actitud, Yu Hen decide recompensar su error entregándole el premio que había ganado en el concurso. Esto llena de alegría a Xiao Di y le da un abrazo al generalmente amargado Yu Hen, que a pesar de sentirse incómodo no puede dejar de pensar en ese abrazo. Paralelamente, Xiao Di recibe una llamada para iniciar su negocio de prendas tradicionales hechas por ella misma. Aunque Yu Hen sigue mostrándose frío, comienza a ser más amable con ella a través de pequeños gestos. El negocio de Xiao Di es un rotundo éxito y está a punto de dejar de trabajar para el amargado Yu Hen y regresar a su propio apartamento. Sin embargo, Yu Hen deseando que se quede la endeuda por un vaso carísimo que ni siquiera ella rompió. Esto la obliga a ser más activa en las redes sociales para atraer un público que la apoye en su emprendimiento. El asistente de confianza de Yu Hen, Liu Yang encuentra improbable que su jefe no sienta atracción después de tanto tiempo a solas con Xiao Di. Pero lo que Liu Yang no sabe es que Yu Hen nunca tuvo intenciones de traspasar esos límites. Aún así, su asistente lo anima a conquistarla. Luego de una escena en la que Xiao Di tuvo que soportar los caprichos de Yu Hen, él reconoce su talento como ama de llaves y se lo dice a su asistente. Esto sorprende al asistente ya que Yu Hen rara vez reconoce el trabajo de los demás. Después de que se van sus amigos, Xiao Di decide vengarse al darle un jugo que le provoca dolor de estómago haciéndolo esperar en el baño. Justo cuando Miuren llega para llevarla a otro lugar para vivir, Yu Hen la defiende a pesar del malestar estomacal. Cuando ella admite haberlo enfermado a propósito, Yu Hen, todavía molesto, le pide que lo acompañe hasta que se duerma. Al día siguiente, él decide acompañar a Xiao Di al trabajo junto a sus amigos y se toman fotos juntos. A pesar de su actitud fría, está comenzando a sentir algo más por ella. Miuren, el amigo intenso de Xiao Di, la visita nuevamente. Su presencia atrae a un grupo de fanáticos que sabotea el pequeño negocio de Xiao Di y la lastiman. Yu Hen la ayuda y la lleva a casa y cura su pie herido, lo que representa un gran avance para alguien que generalmente no tolera el contacto físico. Ambos sienten que algo está cambiando entre ellos y se ponen nerviosos. Mientras Yu Hen está fuera de casa, una ex compañera de trabajo lo visita. Esta mujer intenta intimidar a Xiao Di, pero ella se mantiene firme y le demuestra su valía. A pesar de ello, la chica logra hacer que Xiao Di sienta celos, lo que provoca una discusión por la mañana. Ella se va sin limpiar la mesa y sorprendentemente, Yu Hen termina lavando los platos, algo que normalmente no haría. Su amiga sugiere que Xiao Di podría estar sintiéndose atraída por Yu Hen, algo que ella niega enérgicamente. En una transmisión en vivo que Xiao Di realiza en el parque, Miuren llega borracho y provoca un gran escándalo público. Los fanáticos le tiran el celular a Xiao Di, pero Yu Hen llega como un salvador, la toma de la mano y la lleva a casa. Durante el camino, la mantiene abrazada y parece que está a punto de confesar sus sentimientos, pero la oscuridad de la noche lo hace sentirse nervioso. Aunque él, orgullosamente, insiste en que solo la ayudó para no deberle ningún favor. Inconscientemente, no suelta su mano, lo que lo hace parecer torpe. Al día siguiente, ambos se despiertan de muy buen humor y comienzan a interactuar de manera más dulce. Incluso, él la ayuda a limpiar los vidrios y se divierten juntos. Cuando el computador de ella se daña por la noche, decide usar el de Yu Hen sin que él se dé cuenta. Sin embargo, sin darse cuenta, enciende una transmisión en vivo que miles de fanáticos de Yu Hen ven en línea. Al ver los comentarios, el asistente de Yu Hen se preocupa por la reputación de su jefe y la identidad de Xiao Di y le avisa a Yu Hen. A pesar de esta situación incómoda, Yu Hen se toma todo con calma y ayuda a nuestra protagonista. Se acerca tanto que él la sorprende mirando su pecho, pero ella se da cuenta y le explica la situación. Aunque Yu Hen intenta generosamente regalarle un celular y una colección a Xiao Di, finalmente llega a un acuerdo para que ella pague con trabajo en casa, ya que en este mundo nada es gratuito, ¿cierto? Mientras Yu Hen intenta arreglar la computadora de Xiao Di, descubre los comentarios maliciosos hacia ella en línea y ordena a sus empleados que no le digan a Xiao Di sobre la transmisión ni los comentarios ofensivos. Cuando ella entra al cuarto, Yu Hen la detiene y le toma el rostro y ambos quedan momentáneamente hipnotizados por la cercanía. Esta experiencia hace que a Yu Hen se le salga el corazón. Después, cuando Xiao Di sale de la ducha y se da cuenta de que olvidó su pijama, sale de la habitación con una camisa que encontró, lo que deja a Yu Hen impactado y confundido, creyendo erróneamente que ella está tratando de seducirlo. A pesar de su sorpresa, Yu Hen actúa con caballerosidad y sale de la habitación, aunque no puede evitar sentirse atraído por su belleza. Por otro lado, Xiao Di consigue trabajo como diseñadora gracias a un importante señor que nota su talento. Sin embargo, los comentarios negativos hacia ella se propagan en los medios debido a su cercanía pública con Miuren y el jugador Yu Hen. Los chicos hacen todo lo posible para evitar que ella se entere de la situación y proteger su reputación. En una noche, mientras están limpiando juntos, Xiao Di dibujó una estrella que despierta recuerdos familiares en Yu Hen. A medida que le pregunta a ella dónde aprendió ese dibujo, ambos caen en los brazos del otro y quedan totalmente hipnotizados con sus miradas fijas el uno en el otro. Después de salir de su trabajo al día siguiente, Xiao Di se ve acosada por un grupo de reporteros que la confrontan con los rumores sobre su relación con Miuren y Yu Hen. Sorprendentemente, ella no estaba al tanto de los rumores y justo en ese momento aparece Miuren para ayudarla. En lugar de aclarar la situación, él le dice a los medios que ella es su novia y la hermana de Yu Hen, lo que la deja devastada ya que esperaba que él dijera la verdad para aclarar las cosas. Entonces, Yu Hen llega y al ser preguntado por los reporteros, confirma que ella es su hermana, dejando a Xiao Di en estado de shock. Ella decide quedarse al lado de su amigo, pero Yu Hen, aunque está triste por su ausencia, la ignora. Más tarde en casa, Yu Hen comienza a sentir la falta de Xiao Di y recuerda lo bien que se siente estar con ella, pero su orgullo le impide buscarla. Sus amigos intentan animarlo al día siguiente, pero sigue sintiéndose triste y añorando a Xiao Di. A pesar de que desea que ella regrese, su orgullo le impide expresar sus sentimientos. Después de una noche de tristeza y reflexión, Xiao Di regresa a recoger sus cosas con la esperanza de que Yu Hen le pida que se quede, pero él, atrapado en su orgullo, le dice que haga lo que quiera. Esta respuesta la hace pensar que él ya no está interesado en ella, por lo que se va desconsolada una vez más. Después de recibir un sermón de sus amigos, Yu Hen decide buscar a Xiao Di, pero recibe una llamada de alguien que afirma tener información sobre la persona que él está buscando, quien ahora se llama Xiao Di. Bajo la lluvia se apresura a buscarla, pero su corazón se quiebra al verla felizmente bailando con su amigo. La llama, pero ella no contesta y debe regresar solo. Cuando Xiao Di ve las llamadas perdidas, lo llama, pero él no contesta. Después de beber en exceso, ella se siente deprimida. Yu Hen también siente un fuerte dolor en el pecho después de verla con su amigo, pero cuando la ve llegar borracha, él baja y se da cuenta de que ella también lo extrañó. Intenta besarla y aunque no lo logran, él la abraza y la lleva a descansar. Al día siguiente, Yu Hen intenta besarla nuevamente, pero está demasiado débil debido a una enfermedad. Ella lo cuida y se quedan dormidos juntos. Yu Hen le cuenta descaradamente que ella le rogó que no la dejara y lo besó cuando estaba borracha, por lo que debe continuar cuidándolo según el contrato que firmaron. Luego, él aprovecha para hacerle preguntas sobre su vida y su niñez, ya que quiere asegurarse de que ella sea la persona que busca. Sin embargo, una llamada telefónica lo interrumpe. Cuando sus amigos los visitan, Yu Hen se prueba uno de los trajes de Xiao Di, sorprendiendo a todos por lo bien que le queda. Sin embargo, siente celos porque ella no lo elogia tanto como a su amigo, lo que lo lleva a coquetear, un poco con ella. Xiao Di lamentablemente renuncia a su trabajo debido al escándalo, pero aún así llega para cuidar de Yu Hen, quien finge estar enfermo para que ella lo cuide. Pasan una agradable mañana juntos y él se ensucia las manos ayudándola con su cultivo de plantas, superando su fobia al polvo gracias a ella. En un momento, ella de manera cariñosa le lava las manos creando una chispa de coqueteo entre los dos. Sus amigos saben que se gustan, pero no son capaces de declararse, así que comienzan a planear cómo pueden ayudar a que inicien una relación. Convencen a Yu Hen de ir a un paseo los cuatro juntos, aunque inicialmente él no muestra interés. En el transcurso del viaje, los amigos ejecutan su plan, alentando a Xiao Di a admitir que le gusta a Yu Hen. Por la noche reservan habitaciones para descansar y Yu Hen descubre el plan de sus amigos de hacerlos pasar la noche juntos, pero coopera y se divierten durante un juego y con algunas cervezas, incluso tomando más de lo habitual. Mientras Yu Hen está borracho, se convierte en un personaje alegre y muy cómico. En un momento intenta desnudarse, pero Xiao Di lo detiene. Sin embargo, en un descuido, él aprovecha la oportunidad para darle su primer beso. Aunque comparten la cama, solo duermen esa noche. Al día siguiente, él le hace un favor a ella y la ayuda a poder encontrarse con una señora amiga de él que la ayudará a ser una mejor diseñadora, pero la presenta como su supuesta novia. Y cuando regresan, Yu Hen finge a no recordar lo que hizo cuando estaba borracho, lo que la molesta mucho. Mu Ren se muda al mismo edificio y le ofrece a Xiao Di vivir con él, pero ella lo rechaza, manteniéndolo en la zona de amigos. Xiao Di logra que su diseño sea valorado en la empresa donde solía trabajar y Yu Hen le sugiere montar su propio taller. Después de algunos movimientos estratégicos, logra que Yu Hen le ofrezca un lugar de trabajo en su empresa, incluso con un sueldo fijo, a cambio de que ella le prepare el almuerzo. Yu Hen queda encantado al ver lo feliz que ella está en su nuevo taller. Sin embargo, él recibe una llamada de un investigador que le dice que la chica que está buscando está en el extranjero, lo que lo deja realmente desilusionado. Su asistente le aconseja que no pierda lo que tiene en el presente por aferrarse al pasado. Esa noche, Xiao Di lo consiente con una deliciosa comida y Yu Hen no puede evitar sentirse encantado por ella. Xiao Di asiste a un entrenamiento con la señora amiga de él y esta le cuenta lo feliz que está porque ve que Yu Hen finalmente encontró a la chica con la que compartió su infancia y a quien ha estado buscando durante 15 años. Sin embargo, esto rompe el corazón de Xiao Di, ya que cree que Yu Hen solo le mostró afecto porque la estaba confundiendo con esa otra chica y no porque la aprecia por ser ella misma. Cuando se encuentra con Yu Hen le muestra su enojo y le reclama por eso, diciéndole que si tiene a esa otra chica en su corazón entonces ella no es nada para él. A pesar de la tristeza, Yu Hen le asegura que ella es única y que no puede ser reemplazada, que es su mayor tesoro. Por eso después de algunas lágrimas logran reconciliarse. Luego la madre de Xiao Di llega de sorpresa y ella trata de ocultar que vive con un chico. Para solucionarlo encierra a Yu Hen en la habitación y empieza a desvestirlo. Él piensa que ella quiere hacer cositas, pero no, solo quiere que se vista de mujer para engañar a su madre. Él entiende el punto y decide darle la cara a la suegra. La señora se sorprende pero se toma la situación con calma y cree que ya son pareja. En la noche la mamá la manda a dormir con su supuesto novio, pero ella se va al sofá para demostrarle que no son nada. Sin embargo, cuando se va a la luz, Yu Hen sale en busca de ella para obtener ayuda para conciliar el sueño. Mientras intenta calmarlo, Yu Hen revela un trauma de la infancia relacionado con la oscuridad y el rechazo de otros niños. Allí Xiao Di comienza a comprenderlo mejor. Cuando amanece, la madre de ella y Yu Hen están cocinando juntos y parece que se están llevando bien. La madre comienza a apreciar a Yu Hen y lo defiende, incluso ante su propia hija. Luego sugiere que para que su relación funcione, ambos deben hablar claramente. Yu Hen sigue su consejo y la invita al cine. Le devuelve un diseño que había dañado accidentalmente y le expresa cuánto significa para él. Finalmente logran reconciliarse y avanzar en su relación. La madre de Xiao Di se va instándolo a seguir conquistando a su hija y él busca consejos de su amigo para enamorar aún más a su amada. Yu Hen se vuelve más considerado y cariñoso con Xiao Di, preparándole comida y actuando tierno para ganarse su afecto. Sin embargo, Miuren le invita a un evento importante y ella acepta, pero luego Yu Hen le invita a la primera aparición pública de su equipo, que coincide con el evento de Miuren. Ante el dilema, ella decide apoyar a Yu Hen en el último momento. En el evento toma la mano de Yu Hen frente a todos, revelando públicamente su relación y sorprendiendo también a los medios. Miuren se da cuenta de que lo dejó plantado y que Xiao Di ha elegido a Yu Hen. Tras el evento, ella se disculpa con Miuren y le insta a buscar su propia felicidad. Después, Xiao Di es invitada a participar en un desfile de moda debido a su talento, lo que impulsa mucho su carrera. Luego, su amiga le da consejos para seducir a Yu Hen, pero ella los malinterpreta, lo que resulta en momentos incómodos. Sin embargo, Yu Hen entiende sus intenciones y le asegura que podrán avanzar en su relación y satisfacer sus deseos. Se abrazan marcando un avance significativo en su relación. Xiao Di decide visitar el orfanato para averiguar qué pasó con el niño que era su amigo de la infancia. La señora del orfanato la reconoce y le cuenta que el niño nunca fue adoptado y sufrió mucho después de que ella fue adoptada y se fue al extranjero. La señora sugiere que pueden ponerse en contacto con él y así lo hacen. El niño resulta ser Yu Hen, pero este se niega a ir a verla porque ya tiene a su querida novia. La señora revela que la chica se cambió el nombre a Lin Xiao Di y llegó del extranjero hace un tiempo. Mientras Xiao Di comienza a recordar su pasado, su novio llega y le muestra que ambos comparten el mismo juego de collares de la infancia. Él ayuda a recordar la promesa que se hicieron de niños y se abrazan, descubriendo que la persona a la que aman es la misma que amaron en la infancia. La relación entre nuestros tortolitos mejora y él se vuelve aún más cariñoso. Finalmente, cuando se atreve a darle un beso a su amada, los padres de ella llegan a visitarlos. El padre de ella al principio se muestra reacio a aceptar la relación entre su hija y Yu Hen. Esto lleva a Yu Hen a buscar consejos para ganarse la confianza del suegro. Así que decide pedir ayuda a Miuren, quien es amigo de Xiao Di desde la infancia y conoce bien a su familia. Ambos acuerdan intercambiar favores. Después de enfrentar varios desafíos para demostrar su valía ante el suegro, Yu Hen se sincera con él. Le dice que comprende su deseo de proteger a su hija, pero que la ama desde hace mucho tiempo, desde la época en que vivieron juntos en el orfanato y se enamoraron. Además, le asegura que ha estado buscándola incansablemente y no quiere perderla de nuevo. Xiao Di también le expresa a sus padres sus sentimientos por Yu Hen. Al comprender que su hija y Yu Hen están destinados el uno al otro, el suegro finalmente da su aprobación. Después de eso, sus padres deciden regresar al extranjero. Antes de partir, el suegro les da su bendición y le estrecha la mano a Yu Hen, lo que llena de felicidad al protagonista, ya que finalmente se siente parte de una familia. Yu Hen finalmente reúne el valor para darle un beso a Xiao Di la noche antes de la final del campeonato nacional de videojuegos. Sin duda ya se lo merecían. Al día siguiente compiten en el torneo contra el antiguo equipo de Yu Hen y logran ganar, convirtiéndose en campeones nacionales. Xiao Di le organiza una celebración sorpresa que lo llena de alegría. Ella encuentra el toque único que buscaba para la moda tradicional china y sus diseños comienzan a ganar popularidad. Sus amigos se mudan como pareja oficial al lado de su casa. Miuren madura y recupera su reputación como artista y actor. Yu Hen disfruta de la compañía de amigos y de su felicidad con la estrella que buscó desde la infancia. Y así termina esta historia de amor con nuestros tortolitos prometiéndose amor y protección a lo largo de sus vidas y apreciando que finalmente pueden amarse como siempre habían esperado desde su infancia. My Eternal Star es un drama chino del año 2023. Este es un relato de amor puro y lleno de humor que celebra el amor recíproco y resalta la conexión especial entre los personajes principales. Por eso, si disfrutaste de comedias románticas que toquen tu corazón sin generar tanto agobio como otras series, entonces My Eternal Star es sin lugar a dudas la serie perfecta para ti. Número 1. My Star. Lin Xin, un joven rico heredero de una importante empresa, decidió seguir su pasión por la música tras la muerte de su madre. Despreocupado y directo, él no tiene miedo de expresar sus opiniones, haciéndolo ver como un chico malo y rebelde. Un día, sorprendido por no ser invitado a la boda de su padre, enfrentó a su progenitor y reveló los oscuros secretos de su novia, quien solo buscaba su fortuna. El escándalo desató su ira y en medio del caos se tropezó accidentalmente con Sinang, la prometida de su primo cuyo cabello quedó enredado en su collar. Al ver su mal carácter, a Sinang no le agradó para nada este chico. Un día, ella se encuentra con su hermana en un bar y quiere irse para hacer sus investigaciones de psicología. Su hermana le reprocha por ser aburrida y le muestra a su ídolo tocando la guitarra, quien resulta ser Lin Xin. Sinang no soporta ver a este chico malcriado de nuevo, por eso ella decide irse pero se tropieza con un borracho que empieza a acosarlas. En eso, Lin Xin interviene y este le partió una botella en la cabeza. Sinang llevó a Lin Xin rápidamente al hospital para que le curaran la herida. Una vez allí, después de recibir atención médica, empezaron a discutir sobre su encuentro casual. Lin Xin le confesó que sabía que ella era la novia de su primo. En ese momento, Sinang volteó y vio a su novio con otra mujer, discutiendo sobre un embarazo. Conmocionada, Sinang enfrentó a su pareja, incapaz de creer que su amado la hubiera engañado de esa manera, así que le devuelve el anillo, lo cachetea y se va furiosa. Parece que nada le sale bien a nuestra pobre protagonista. Por otro lado, el padre de Lin Xin quiere enviarlo al extranjero para que no intervenga en su vida privada, pero él lo enfrenta y le dice que no dejará que su mujer les quite ni un centavo. Él se siente deprimido porque su padre no lo quiere y en el fondo extraña mucho a su madre. Shisi, el ex novio de nuestra prota, la busca de nuevo para hablar y ella le pide que le dé las llaves del auto para hablar dentro. Sin embargo, lo que hace es encerrarlo y le dice que no la moleste más. Luego, cuando iba caminando, ella vio a Lin Xin peleando con otro hombre por supuestamente plagiar una de sus canciones. Ella sin dudarlo interviene y él se va enojado. Luego, ella se percata que se le cayó el collar, el mismo donde se le enredó su cabello en su primer encuentro. Después se lo devuelve y le pide disculpas por haberlo tratado mal antes, ya que sabe que ese chico lo plagió. Esa misma tarde, mientras caminaba por la calle, él fue secuestrado por unos individuos. Descubrió que su propio tío estaba detrás del secuestro, quien le pide que le dé todas sus acciones y lo dejara libre. Él piensa que su padre está detrás de eso y por eso, cuando le pide que lo liberen para firmar, los golpea y sale corriendo del lugar. Por otro lado, Sinan siente que un hombre la sigue y se asusta mucho, pero luego se percata que es Lin Xin, quien le pide ayuda diciéndole que está herido y que por favor le dé refugio en su casa. Luego, nuestra prota le da comida y él le dice que su padre está detrás de todo eso para quitarle la herencia que le dejó su madre. Ella no quiere meterse en problemas y no está contenta de que él se quede en su casa. Sin embargo, después le parece gracioso cuando lo ve con su bata de baño rosada. Luego, a la medianoche, ella escucha que él se está quejando y descubre que tiene una pesadilla y cuando lo va a calmar, él la jala y cae sobre él poniéndola muy nerviosa. A la mañana siguiente, después de servirle el desayuno a Lin Xin, Sinan recibió una llamada desesperada de su madre. Al llegar a casa, se encontró con prestamistas tratando de derribar la puerta. Descubrió que sus padres habían contraído una deuda considerable y no habían podido pagarla a tiempo. En ese momento, para sorpresa de Sinan, Lin Xin intervino amablemente y pagó la deuda, logrando que los prestamistas se retiraran. Aunque agradecida por el gesto de Lin Xin, Sinan le prometió devolverle el dinero. Él trató de consolarla diciéndole que no era su culpa lo que había hecho su padre, pero sugirió que su exnovio debería pagar en su lugar. Esto enfureció a Sinan, quien aún estaba dolida por la ruptura y Lin Xin se marchó enfadado. Rato más tarde, a ella le remuerde la conciencia porque sabe que él no tiene a dónde ir, así que sale a buscarlo y lo lleva de regreso a casa. Ella le vuelve a decir que le pagará lo que le debe, así que él aprovecha y le dice que saldará su deuda si ella lo deja vivir dos meses en su casa. Ella acepta con la condición de que él sea su modelo en su investigación de psicología, así que ella lo hace firmar un contrato para cumplir con su petición. Ella lo lleva a comprar ropa y él se mete en un almacén costoso, sin embargo, cuando va a pagar no tiene dinero suficiente, así que ella lo lleva a una tienda más económica para comprar su ropa. Ahora ambos fingen ser hermanos para que ella no se meta en un escándalo. Resulta que en el contrato ella lo obligaba a hacer las tareas domésticas y él, como no lo leyó, ahora debe hacer todo lo que ella le pide. Rato más tarde, ella se ofrece a curarle las heridas y lo hace de una manera muy tierna, haciendo que el corazón de nuestro galán se acelerara. Su ex novio sigue detrás de ella buscando su perdón, pero Sinan no está dispuesta a volver con él. Ese mismo día, al regresar a casa no encontró a Lin Xin, así que lo rastreó desde su celular y lo encontró en una hermosa casa. Él se sorprendió de verla y le dijo que esa casa era el refugio de él y su madre. Mientras hablaba de su madre, Sinan empezó a sentir más empatía por él. A partir de ese momento, los dos comenzaron a acercarse más y esa noche Lin Xin no podía apartar la mirada de Sinan, mostrando en sus ojos un amor creciente. Como se les hizo tarde, decidieron pasar la noche allí. Sinan se sorprendió al verlo tocar el piano y él le confesó que su amor por la música lo heredó de su madre, quien también tocaba el piano. Luego, ella le habló de sus sueños de convertirse en psicóloga y solo de escucharla, nuestro galán no dejaba de admirarla. Tanto así que decidió regalarle su preciado collar de estrella. Los dos amanecieron en el sofá y él no dejaba de tomarle fotos mientras su amada dormía. Ese día, al regresar a casa de ella, Sinan compró deliciosa comida y cervezas para los dos. Sin embargo, se embriagó y él ayudó a llevarla hasta su cama. Allí él se sorprendió cuando ella lo abrazó y no podía dejar de admirar su belleza. Así que ambos se quedaron dormidos en esa posición hasta el amanecer. Al despertar, Sinan no podía creerlo, se sintió avergonzada por lo ocurrido. Esa noche, ella se quedó dormida mientras terminaba un trabajo y él la llevó a su cama como todo un caballero. Además, la ayudó a terminar el trabajo, cosa que conmovió a nuestra protagonista cuando se enteró de lo que él hizo por ella. Al día siguiente, ella no podía volver a casa porque estaba nevando. Sin embargo, se sorprendió cuando Lin Xin la llamó diciéndole que la estaba esperando abajo en la calle afuera de la universidad. Ella lo cuidó del frío y ambos se fueron juntos a casa. ¡Qué romántico! Bueno, en realidad su sacrificio le salió caro porque nuestro galán se terminó enfermando debido al frío. Pero bueno, viendo el lado positivo, tuvo la dicha de ser cuidado por su querida Sinan, quien estuvo a su lado hasta que se sintiera mejor. De hecho, amaneció a su lado, cosa que lo conmovió profundamente. Pero cuando ella se despertó, se tropezó y ambos se dieron un beso accidental, que fue interrumpido por una llamada para nuestra linda protagonista, quien tuvo que irse de inmediato a la universidad. El ex de Sinan visitó a su madre y allí finalmente se enteró que ella está con Lin Xin, así que de inmediato se lo dijo al padre de él. Ahora Sinan es perseguida por los hombres de este hombre en la universidad, así que de inmediato llamó a su amado, quien fue rápidamente a ayudarla. Mientras se escondían de los hombres, ella no dejaba de ver lo lindo que se veía su héroe. Al regresar a casa, vieron a los tipos y obviamente no entraron. Él decidió llevarla a la antigua casa de su madre y allí le dio una habitación y la trató como a una reina. Ambos planearon cómo hacer para que no los vieran juntos para no levantar sospechas con los tipos que lo seguían. Luego, ambos fueron a un viaje con el equipo de música de nuestro galán para un concierto y se quedaron en un hotel fingiendo ser hermanos. Los dos durmieron en la misma habitación y cuando estaba dormida, ella cayó sobre él accidentalmente. Lin Xin no se resistió y quería besarla, pero ella saltó a su cama rápidamente escondiéndose en sus cobijas. Finalmente, nuestra prota aclara sus sentimientos por él cuando lo ve cantando en el concierto al siguiente día y no puede dejar de verlo totalmente embelezada. Después del concierto, nuestros protagonistas la pasan bien jugando y divirtiéndose y uno de sus amigos ya nota que algo más pasa entre los dos al verlos tan juntos. Cuando él la acompaña de regreso a su casa, no se resiste y la abraza con cariño. Sin embargo, en ese momento no solo la hermana de ella los ve, sino que alguien les toma una foto. Así que al día siguiente, las fotos se publican y se vuelve un total escándalo en la universidad. Resulta que la que está detrás de esto es la amante de su ex novio, quien piensa que aún quiere volver con él mientras sale con otro. Después de esto, nuestro galán la lleva a ver a la chica y la enfrenta, diciendo que ya son pareja y que Sinan no tiene nada que ver con su ex. Además, la pone en su lugar diciéndole que ya no acose más a su amada. Ya a solas, Lin Xin le dice a Sinan que se alejara de ella por un tiempo para protegerla, así que nuestra prota se queda muy triste. Luego su ex vuelve a visitarla para que le diga dónde está Lin Xin. Allí ella capta que él quiere hacerle daño y se niega a decirle. En el forcejeo, ella se cae y se golpea la cabeza. En eso llega su amado y se la lleva de inmediato al hospital. Mientras le hacía compañía a Sinan, su padre llega y él lo enfrenta diciendo que sabe que está detrás del secuestro para quitarle su dinero. En eso, al padre le da un ataque al corazón y debe ser internado de emergencia. Ahora, él no puede alterarlo con ningún tipo de emoción fuerte porque podría morir de un infarto. Lin Xin contrató a un abogado quien le informa que su padre no está detrás del secuestro, sino su primo y su tío, dejándolo totalmente sorprendido. Lin Xin encuentra a su primo en el hospital y lo enfrenta, diciéndole que ya sabe todo. Además, lo golpea cuando este le dice que Sinan será solo de él. Lin Xin va a ver a su amada y la cuida al ver que se siente mal. Ella le da palabras de aliento y le dice que no se deje llevar por el odio, que eso no lo llevará a ningún lado. Cuando se van a besar, él recibe una llamada y debe ir directo al hospital. Al llegar, ve a su tío y primo tratando a su padre de manera hipócrita y los enfrenta reclamándoles sobre el secuestro. Su padre le pide que pare y los deje ir. Luego, habla con su hijo y le dice que perdone a su primo. Además, le pide que termine con Sinan porque ella era la novia de su primo y además es mucho mayor que él, entre otras cosas. Los que están detrás de todo esto son la madrastra y el ex de nuestra prota quienes siguen con el plan de hundir a Lin Xin y quedarse con su dinero. Sinan ahora es acosada por los reporteros debido al escándalo, pero su amado Lin Xin la protege de ellos. Les dice la verdad de su primo y además que ella es su novia y se la lleva de la mano. Sin embargo, ella quiere romper con él porque su noviazgo seguirá afectando la compañía de su padre, pero él le dice que no le importa lo que los demás digan y le declara su amor. Ella se conmueve y le da un tierno beso. Luego, ella también le dice que le gusta y él respondió besándola apasionadamente. Nuestro galán decide darle la herencia a su padre para construir sus sueños desde cero, con la condición de enviar al tío al extranjero. Aunque estaba sorprendido, el padre aceptó su propuesta. Luego, Lin Xin se encuentra con su amada y le da un hermoso ramo de flores y además canta una linda canción para ella. ¡Qué romántico tener un novio así que te cante y además te dé un tierno beso en la frente! Y bueno, después de semejante serenata, ella cae rendida ante sus encantos y ambos terminan pasando una noche llena de pasión. El padre de nuestro prota obligó a su sobrino a que publicara una declaración de ruptura con Xin Ang para aplacar los falsos rumores de su hijo y ella. Sin embargo, al salir, la esposa del padre le da una extraña pastilla. Por otro lado, Xin Ang se arma de valor y en el altavoz de la universidad aclara los rumores y habla de su noviazgo con Lin Xin, destacando sus buenas cualidades. Esto termina de limpiar su imagen y ya nadie habla de ellos. Nuestros tortolitos no pueden estar más felices y disfrutan de su amor con total libertad. Tanto así que Lin Xin saca un anillo inesperadamente y le pide matrimonio a su amada novia, quien acepta encantada ser su esposa. ¡Ay el amor! Mientras disfrutaban de la compañía del otro en casa de ella, de manera inesperada llega su madre y hermana. Así que ella, muy nerviosa, lo esconde de inmediato en el clóset. Después de entretener a su madre, ella en complicidad con su hermana van a ver a Lin Xin en el clóset. La madre luego se da cuenta que su hija le escondía algo y le dice que deje salir a Lin Xin porque sus piernas se van a entumecer. Mientras Lin Xin tocaba sus canciones en un bar, se encontró con una antigua compañera de la infancia quien es ahora una productora y lo buscó para ser su representante, pero él no está convencido de ello. Lo que él no sabe es que su padre está detrás de la supuesta productora para ayudar a su hijo. Cuando iba a casa, Lin Xin vio que un hombre estaba acosando a su cuñada y la defendió, y este hombre le causó una herida en la mano. Hasta el primo está detrás de eso para que él no toque más la guitarra. ¡Qué cruel! La productora lo ve y lo lleva al hospital. Allí el doctor le dice que su mano debe estar de reposo un tiempo, lo que le causa mucha angustia. Al escucharla hablar, Lin Xin descubre que la productora lo ha estado investigando y sospecha que ella no trama nada bueno con él, así que la despacha de inmediato. Al ver que su amado novio no llegó a casa y su celular estaba apagado, Xinang se preocupó y lo buscó en el bar. Allí llega la rival y la enfrenta diciendo que su amado se fue a dar un concierto a las afueras de la ciudad y que lo deje en paz, pero el amigo la desmiente y dice que en realidad se fue a reposar a la antigua casa de su madre. Ella de inmediato va a verlo y se siente aliviada al ver que su amado novio está bien. El padre de nuestro prota enfrenta al sobrino acusándolo de malversación de fondos y este de manera arrogante le dice que ese dinero lo está usando para que su padre viva bien en el extranjero, ya que por su culpa lo extraditó. Allí el padre se empezó a sentir mal. Nuevamente la esposa del señor le da una pastilla para supuestamente aliviar su dolor. Xinang enfrenta a su ex ya que sabe que está detrás del acosador de su hermana y la herida en la mano de su amor. El tipo confiesa todo lo que ha hecho sin saber que ella lo grabó, amenazándolo con llamar a la policía si no los deja en paz. Pero el tipo no se queda con esas y sigue planeando cómo vengarse de Lin Xin en complicidad con la madrastra de él, quien le pide una buena suma de dinero para seguir manipulando al padre de Lin Xin. Luego el señor se reúne con Xinang y le ofrece mucho dinero para que se aleje de su hijo. Pero ella le dice que la ha subestimado a ella y a su hijo y que no se alejara por dinero, que lo que necesita él es el amor de su padre. Luego le muestra un video de él cantando y le dice que su hijo no necesita dinero sino el apoyo de su padre. Esto lo conmovió profundamente, tanto así que decidió llamarlo varias veces para hablar con él, pero Lin Xin no escuchó porque estaba con unos audífonos puestos. En ese momento él se empezó a sentir mal y descubrió a su esposa cambiando sus pastillas, así que la enfrentó y descubrió que ella lo hizo por envidia y por no incluirlas a ella y su hija en el testamento, sino solo a su hijo. Mientras discutían, él cayó accidentalmente por las escaleras y mientras ella trataba de ayudarlo, el sobrino lo grabó. Él trató de llamar a su hijo, pero tristemente no contestó, sin saber que esa sería su última llamada. Al verlo muerto, la mujer en complicidad con su amante deciden hacerlo parecer como un accidente. Por otro lado, después de disfrutar con su amada novia de una rica comida, recibió la llamada que ninguno de nosotros quiere contestar, donde le informan el fallecimiento de su padre. Cuando va a verlo, no puede evitar derrumbarse, se siente totalmente devastado. La madrastra le cuenta lo sucedido, haciéndole creer que fue un accidente, pero en eso llega el abogado de nuestro prota diciéndole que es importante hacerle una autopsia, lo que pone a la mujer muy nerviosa. Lin Xin se entera que Xinang vio a su padre a solas, pues no lo sabía y la enfrenta. Ella le dice que su conversación tuvo un buen término y no quería preocuparlo. Él descarga su enojo con ella no por su reunión, sino porque la última llamada que tenía en su celular era de su padre y no se perdona no haberle contestado. En el funeral, ella ve la camioneta de su ex y recuerda que la vio estacionada allí el mismo día del accidente y empieza a sospechar. En eso llega su ex y se la lleva para hablar y su amado los ve. Ya a solas, el ex le dice que le ofrecerá una buena vida con la carrera que ella soñó, ya que tiene conexiones, solo tendrá que irse al extranjero con él. Ella lo rechaza y él le dice que hizo que su novia perdiera el bebé a propósito para estar con ella, cosa que le parece repugnante. En eso, él le intenta besar a la fuerza y como ella no cede, la golpea. Luego la termina secuestrando. La hermana de ella llama a Lin Xin muy preocupada porque si Nan no aparece, lo que hace que nuestro galán se angustie. Allí recuerda que la última vez que la vio, se fue con su ex. Mientras hace lo posible por saber dónde está su amada, recibe una llamada donde le informan que la autopsia reveló que su padre fue envenenado lentamente, así que claramente fue asesinado. También se entera que su primo le robó a su padre y la policía lo está buscando. Así que deduce que este tipo secuestró a su novia. Lin Xin recuerda que el collar que le regaló a ella tenía un GPS y de inmediato la localizó. Al encontrarla, el primo apareció y los roció con gasolina. Cuando estaba a punto de prender fuego, Lin Xin lo evitó y se enfrentó al tipo. Después de una intensa pelea, Lin Xin logró dejarlo inconsciente y se llevó a su amada. Luego, él se entera que el asesino de su padre no fue su primo, sino su madrastra para huir con su amante y la hija que tenían, y que la hizo pasar por hija de su padre. Y en realidad, el primo no grabó para ayudar a la mujer, sino para acusarla porque sabía que ella manipularía todo. También le entregaron el celular de su padre y leyó un mensaje sin enviar, en el que le pedía perdón por todo el daño causado, diciendo que desde que vio el video que le mostró su novia se dio cuenta de su talento. Le dijo que lo extrañaba y que lo esperaba en casa a ella y a su querida novia. Sinan escuchó esto y se sintió culpable por no haber impedido lo que le sucedió a su suegro, ya que ella estaba en casa cuando sucedió esto y solo escuchó un ruido pero no le prestó atención. Así que debido a la culpa decidió irse dejándole una carta a su novio junto con el collar. Muy mala decisión, Sinan. Tres años después, Lin Xin, quien ahora es un cantante famoso, no olvida a su amada Sinan y dice por televisión lo mucho que la ama y extraña. Además, le dedica una hermosa canción que ella, por supuesto, escucha, donde recuerdan todos los momentos que pasaron juntos y se apoyaron mutuamente. Cuando terminó, él recibió un mensaje de su cuñada diciendo que sabe dónde está su hermana. Resulta que estaba en el extranjero cumpliendo sus sueños como psicóloga, pero obviamente no se sentía feliz. Luego, ella se encuentra con una niña que le dice que alguien quiere verla. Y sí, adivinen quién es, su amado Lin Xin, quien la espera con su guitarra y le dedicó una hermosa canción. Ella se siente tan feliz y completa que con lágrimas en los ojos le dice que nunca ha dejado de amarlo y siempre esperó a que él viniera hacia ella. Terminando así esta historia de amor con un romántico beso, cumpliendo el sueño de estar juntos por siempre y para siempre. My Star es un minidrama chino que capturará tu atención desde el principio. Aunque la trama de hombre rico y chica pobre puede sonar cliché, su amor no fue instantáneo. Se desarrolló lentamente a medida que se conocían mejor. Por eso, si disfrutas de series llenas de acción, con villanos que reciben su merecido y parejas que tienen un final feliz, My Star es la elección perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.